Hola, buenas noches. Hoy es lunes, inicio de semana laboral. Sigue muy calurosa la temperatura. No ha llovido. Ha llovido por algunas zonas de Santo Domingo y eso, pero para acá no. Bueno, hoy ya estamos bien avanzados en el mes de junio, ya estamos a doce. Es la víspera de la fiesta de San Antonio aquí en munción. Ya desde hoy a las doce se declaró obligatoria la alegría porque no se trabaja después de las doce hoy y ya mañana entonces es día de fiesta. Hoy se realizó, bajo el sol candente, el desfile aquí en munción con la reina, señorita Yosnayri y todo su séquito. Muy hermoso. Este sábado pasado fue la elección y la coronación de la reina y entonces continúan las actividades. No tengo el programa a mano. Sí lo tenemos grabado cuando estuvimos hablando con la presidenta del comité. Quizás podemos pasar un poquito de eso ahorita, Helen, de la parte del viernes que estábamos hablando con el comité. Ya no con las muchachas porque ya la chica está electa, la reina, pero sí para refrescar un poco la memoria con respecto a lo que es el programa de actividades. Un poquito hacia atrás cuando estábamos comenzando a hablar con ellas, con Yanely. Hoy se registró esta tarde un temblor de tierra en la zona del nordeste. Sibao se sintió a unos 15 kilómetros del epicentro del municipio de Cabrera, provincia de María Trinidad Sánchez. El calor sigue sofocante y tenemos que cuidarnos. Hoy es día de San Onofre. Un saludo afectuoso para don Onofre Torres, profesor Onofre Torres, una persona que le tengo mucho cariño, mucho respeto y agradecimiento. Él sabe por qué. Por allá por el 1993. Hace mucho, pero el agradecimiento es eterno. El agradecimiento es algo que la persona, uno de los valores que la gente no cultiva, se le olvida muy rápido a la gente, quien le tiende la mano. Y no hay cosa más terrible que un hablador y un malagradecido. Ahí, 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 eso es terrible. Es mejor usted tener un ladrón a su lado porque usted sabe lo que tiene que hacer con un ladrón, ¿verdad? No dejarle nada que se pueda llevar, pero ahí, ahí, ahí. Una persona que le gusta y habla mentira y un malagradecido se puede esperar cualquier cosa. No sé si Onofre cumpleaños hoy, pero hoy es día de San Onofre, así que un saludo para él. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Es una frase muy interesante. Las máquinas han sustituido al hombre, pero no en todo. No en todo porque muchas cosas, la gente, la ciencia, los avances tecnológicos son muy importantes. Sobre todo en la ciencia médica y esos asuntos. Pero nunca, nunca el valor del ser humano podrá ser superado. Bien, señores, el pasado fin de semana, la gente de los Cibajo Gas hicieron entrega al, ¿cómo se llama? A la Junta de Vecinos del sector Fefita la Grande de varias lámparas para ser colocadas en esa zona que está muy oscura. No sé si ya habrán comenzado los trabajos, pero se estaba necesitando una escalera de la extensible y esas cosas para colocar las lámparas que fueron donadas por el empresario César Cerda de los Cibajo Gas. Es muy importante cuando las empresas también se empoderan para hacer cosas en los lugares donde están ubicadas, porque nada más no es la parte comercial. Hay una parte que se llama compromiso social que deben cumplir las empresas. Ayer se realizó el concierto que venga a la gloria en el auditorio de la UAS en Mao, multitudinario. Este concierto, misa de sanación, donde estuvo el padre Chelo y mucha gente pudo participar. Al mismo tiempo, pues, es una actividad que se hizo para recaudar fondos para la construcción y remontamiento de la casa de formación de la diócesis Mao, Montecristi. Ahí tuvieron también los muchachos de Soplo de Vida de aquí como invitados. En la noche de ayer, en la tarde-noche, se supo la terrible noticia de la trágica muerte de un joven de aquí de nuestro pueblo, de la zona del Tamarindo. Un joven comenzando su vida prácticamente. Andaba un grupo de muchachos, como es normal, participando, según tenemos entendido, de las patronales de Monción. Y a su regreso, pues, ocurrió el fatal accidente donde perdió la vida el joven Rodolfo Michel Castillo, que le apodaban sus amigos el Divo. Él se envolvía en el mundo deportivo, en las líneas del baloncesto. Se le veía siempre trabajando en el equipo técnico, ahí como anotador. Y un muchacho lleno de vida, muy respetuoso. Según he leído algunos comentarios de los maestros, de los centros donde él estudió. Y, pues, de nuevo, señores, tenemos que hablar nosotros de gente joven, de vida útil, que se nos están yendo por los accidentes. Nosotros tenemos aquí una sobrepoblación de motores. Tenemos demasiado vehículo circulando. La velocidad, no tenemos señales en las calles. Entonces, no sé, pero la verdad es que ya esto es algo grave, que tenemos que tomar cartas en este asunto para que no sigamos perdiendo más vida. Y muchos jóvenes también que, aunque no pierden la vida, algunos han perdido también piernas, brazos, han quedado con problemas motoros, producto de estos accidentes terribles que muchas veces se deben a la imprudencia y a la velocidad. El Centro Médico Gran Poder de Dios va a tener este miércoles 14 el lanzamiento, después de varios años haciendo todas las diligencias para la instalación de un centro de patología, pues ya se va a hacer aquí con un cóctel el miércoles en el patio restaurante, y entonces se va a hacer el lanzamiento de este nuevo servicio en el Centro Médico Gran Poder de Dios. El Centro de Servicios de Patología, doctora María Isabel Marte, y la Unidad Multidisciplinaria de Anatomía Patológica. Qué bueno, es otro nuevo servicio que vamos a tener, cuando se tenían que mandar esas bioseas, la misma prueba de Papa Nicolau, que no se hacían aquí, que son enviadas también a los patólogos, a la ciudad de Santiago, pues ya, gracias a Dios, vamos a tener este servicio aquí, para ampliar la gama de servicios médicos que tenemos y que son muy buenos aquí en nuestra comunidad. El próximo sábado será la graduación del Colegio Francisco Bueno, muy bella su invitación, el Colegio Semioficial Francisco Bueno Zapata, va a tener la graduación de sus estudiantes, bachilleres y demás, a las 4 de la tarde, en los salones del Ayuntamiento Municipal. En estos días, pues, hay muchas actividades en los centros, con los reconocimientos, el mérito estudiantil, los méritos a los maestros. Vimos que ya el liceo secundario hizo este trabajo muy hermoso, y que se reconocieron a muchos maestros también de larga data, y maestros que son muy queridos porque prestan un gran servicio a nuestra comunidad. Al igual que padres de familia, muy responsables, que siempre se mantienen al tanto, haciendo su trabajo en la escuela, porque no podemos dejar a las escuelas solas. Es un trabajo de tres. Es un asunto que debe ser con... Como dice una persona aquí, un personaje concatenado. Eso debe ser junto a todos. El empresario artístico, Eladio Castro, que se encuentra de visita por aquí en estos días, hizo el anuncio a través del programa Buen Provecho, que inició la semana pasada a través de Jumbo, de la visita que tendremos el 25 de noviembre, del cantautor domínico puertorriqueño o puertorriqueño dominicano, Dani Rivera, con motivo del Día de la No Violencia contra la Mujer. Va a hacer una actividad con este motivo, el Día de la No Violencia, Dani Rivera estará cantándole a las damas, a las mujeres, pero en el sentido de generar a todos. Pero será con este tema de la no violencia contra la mujer, el 25 de noviembre ya está todo el contrato y todo el asunto para continuar eso. Vamos a oír a Eladio, entonces, cuando anunciaba esto hoy en Jumbo. Especialmente el 25 de noviembre, un gran concierto a lo que nos gusta el amor con Dani Rivera. Excelente. Estará Dani Rivera aquí. Y de hecho, también, como es Santiago Rodríguez, yo siempre he creído en la unión de los municipios. Ya hicimos a Braulio aquí. Entonces, lo vamos a hacer en octubre, octubre 14, lo vamos a hacer a Braulio también en concierto, en el Cerro Balde Monción, porque también los moncioneros merecen lo mejor. Ahí están hablando de artistas. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de ver la participación del bachatero Rami Torres, de ahí de Villa, Los Almácigos, en su despedida, porque se va para los Estados Unidos, gracias a Dios que consiguió el visado, y estuvo haciendo su despedida en el punto, anoche, a casa llena. Señores, Rami Torres es un gran profeta en su tierra, porque prácticamente Villa, Los Almácigos, estaba ahí anoche apoyándole. Y una muy buena banda, un buen grupo, y las interpretaciones impecables. Me gustó sobre todo el tema, gotas de pena, que estuvo interpretando Rami Torres, y que le auguramos los mejores éxitos. En su gira por los Estados Unidos, que también tengo entendido, va a tener una reunión con el empresario artístico, Ladio Castro, que le presentará a los principales ejecutivos y empresarios que hacen actividades en Estados Unidos, para ver cómo se pueden hacer algunas contrataciones para Rami. La primera, el primer viaje, obviamente, no va a ser un acontecimiento económico, porque él se tiene que dar a conocer allá primero, sobre todo porque él está iniciando, es un muchacho de aquí, de nuestra comunidad, de Los Almácigos, pero tiene muchísimo talento, ojalá que se pueda realizar. Continúa entonces, después de la elección de la reina, que quedó conformada de la siguiente manera, la segunda princesa es Emelie Peralta, la primera princesa es Joselina Peralta, la virreina es Lisette Almonte, y la reina San Antonio es Josnayri. Mañana es el día del patrón, va a haber la misa a las 10 de la mañana con Monseñor Diómedes, se tendrán los juegos deportivos y populares en el parque, en Cebao, la corrida de burro y todas esas cosas que están montando, la gente del comité junto al ayuntamiento para, mañana son los juegos populares, el día del patrón. La idea es el rescate de muchas cosas que se han ido perdiendo en las fiestas, sobre todo esas cosas que se hacían, que eran tan tradicionales como los vestuarios, la gente llegando a caballo y esas cosas. Tengo entendido que se va a realizar también una cabalgata desde Maho hacia Monción, de Caballos de Pasofino, muchísimas cosas interesantes que tiene la comunidad moncionera como siempre. Señores, anoche en medio de la noticia del accidente de Michelle, cuando lo llevaron al hospital, porque el accidente fue en la zona de las caobas, cuando lo llevaron al hospital aquí en Sabaneta, pues como siempre se acostumbra la gente, el corre-corre de la gente para ir a pendenciar, porque usted no va a hacer nada más que obstaculizar, muchas veces ni la ambulancia puede salir con el gentillo y se quedó demostrado en el día de ayer cómo suceden esos acontecimientos. Una profesora que ya está retirada, no está en servicio, ya está pensionada, tiene alguien hospitalizado ahí en ese centro y cuando ella estaba estacionada y iba a arrancar, como decimos, iba a despegar en su vehículo en una jipeta Montero, pues perdió el control, ocasionando un accidente múltiple, choque múltiple, chocó contra la verja perimetral del licenciado Carlos Cabrera, Isabel ahí en el frente, en la casa, destruyendo parcialmente la verja y dos columnas y varios vehículos que estaban estacionados ahí, motores y jipetas y otros. Ya la mayoría de estos vehículos han sido reportados a sus seguros, pero fue un tremendo susto, la profesora se dio un gran susto y en vez de poder controlar el vehículo, pues la situación se le puso todavía peor y gracias a Dios que no pasó de ahí, solamente pérdidas materiales. Pero nosotros vamos a tener que ver cómo corregimos ese desastre cuando se anuncia que llevan un cadáver o que llevan un herido al hospital. Cuando dicen que una persona apareció muerta por ahí, o qué sé yo, que se envenenó, que se abocó, que lo tienen en la morgue, es un desastre. La gente inmediatamente a un mar humano para la morgue, a tirar fotos y a colgar en las redes y a subir esas imágenes sangrientas. Cuando hay muertos, la cosa no es tan difícil porque ya cuando la persona está muerta ya no hay nada que hacer. Pero cuando se anuncia un accidente o cuando hay algo grande, como eso de ayer, que se sabe, ¿a qué usted tiene que coger para el hospital? Si usted ni es paramédico, ni usted maneja ambulancia, ni usted es médico ni enfermera. ¿A qué? Ni siquiera nosotros, que somos periodistas, cogemos para allá, porque eso es obstaculizar el trabajo de los médicos, de las personas que prestan servicio ahí, y muchísima gente tirando fotos, y grabando, y entrevistando, y cómo fue, en medio de una situación tan desagradable para la familia, donde cuando usted, si usted le anuncia que una persona, un familiar suyo, un hijo, tuvo un accidente, usted, si usted está en bata, si usted está descalzo, si usted está en rolo, como usted esté, usted sale, usted arranca, usted no le da la mente a eso, entonces después vienen, y lo entrevistan, y lo graban, y lo ponen por todas partes, y lo suben en las redes, porque no hay respeto a la dignidad humana, ni al herido, ni a la familia, ni a los muertos, y muchas veces entran a la emergencia, y en la emergencia del hospital, y de los centros hospitalarios, están las mujeres que están de parto, están los que están heridos, está una gente que se está poniendo una inyección, por las nalgas, y entran por ahí, como chivo sin ley, tirando fotos y haciendo todo, no hay respeto, y no hay autoridad, tampoco, porque esas situaciones, tienen que controlarse, ese mar humano, haciendo nada más que obstaculizar, en el medio, comiendo boca, eso es lo que están haciendo, todo el que se dirige a un hospital, a una clínica, cuando anuncian que hay un herido, si no es su familia, y usted no va a dar sangre, ¿a qué usted va? A comer boca, a nada va usted para allá, es un desastre realmente, no tenemos que ver, qué es lo que vamos a hacer, porque por la gran cantidad de vehículos, y toda la cosa que había ahí, de gente, no todo el que estaba estacionado, porque hay gente que pudo haber ido, a ver, porque es una familia, o eso, pero la mayoría de la gente, no va a nada, esa situación se degeneró, y gracias a Dios, que no hubo, cosas más lamentables, suerte a Dios que, Carlos y Isabel, no estaban ahí, en la galería sentado, con Eva, y con Gabriela, porque la situación, hubiese sido otra, ya que la verja, la jipeta se entró con todo, y derrumbó, una de las columnas, en la casa de mi amigo, Carlos y Isabel, que bastante sacrificio, le ha dado, para construirla, pero, los accidentes ocurren, vamos a la pausa, garantizamos el crecimiento, de tus ahorros, con las mejores tasas, del mercado, aviado a tu éxito, ¿vas a invertir? ¿piensas en inversiones Gómez S.A., préstamos en general, para casas, tierra, vehículos, cualquiera que sea tu necesidad, ven a inversiones Gómez, préstamos a corto, mediano, y largo plazo, con la tasa, más baja de interés, en el mercado, además, contamos con el servicio, dominicana, para asegurar, tu vehículo, inversiones Gómez S.A., Fausto Gómez, e Ismael García, y todo su personal, le esperan, para servirle, como usted, se merece, próceres de la restauración, número 122, contacto, al 809-580-4335, ven, a inversiones Gómez S.A., en Sabaneta, Santiago Rodríguez, Surteadora de la Dulcera, y si es verdad, que resuelven todo lo que tiene que ver con, los cumpleaños, las actividades de entrega de nota, para los chiquitines, que también se hacen fiestas, para despedir el año, escolar, todas esas cosas, con los personajes que a ellos les gusta, aquí, en la calle Libertad, casi esquina, próceres de la restauración, en el mercado, en la Plaza Paola, a primer nivel, están Bioris Esteve, y todo el equipo, servicio a domicilio, en el 580-4247, somos más que surtidoras, somos más que dulces, y golosinas, tenemos muchísimas soluciones, para ustedes, bien, ahí está, parte del comité, de las fiestas San Antonio, dándonos algunas pausas, pautas, de lo que habrá, en estos días, ya algunas de estas cosas han pasado, pero vamos a escuchar, lo que nos queda, laborable, pero, aquí no, aquí solo es laborable, hasta las 12 del día, igual que el 13, no es laborable, y invitarles a todos, que participen, en nuestras tradicionales fiestas, que aquí se disfrutan, en sana alegría, gracias a Dios, somos de los municipios, con poca incidencia, en delincuencia, y también, darle las gracias, al grupo Traemos, darle las gracias, Sorbetania, un pedacito, pero ya tenemos poco tiempo, señores, como les dije, tembló la tierra, ojalá que no pase de ahí, el epicentro, tuve la zona de Cabrera, hoy también tembló la tierra, porque todo el mundo, estaba atento, al traslado, de siete, de los ocho, que fueron condenados, a prisión, del caso de Brecht, ya están, bajo llave, en Najayo, pero todavía, siguen llegando, muebles, siguen llegando, comodidades, que irritan, a los familiares, de la gente, que tiene, sus hijos, sus hermanos, su esposo ahí, y que no gozan, de las mismas prerrogativas, porque ellos, lo que se robaron, fue poco, o hicieron algo, que no fue tan grande, como Odebrecht, no tienen apellido, la familia de Rondón, está esperando, la respuesta, de la procuraduría, a una carta, que ellos enviaron, solicitando, que también a él, lo envíen a Najayo, no a la Victoria, porque ahí, supuestamente, pues, su vida, acorre más peligro, el presidente, inauguró, el fin de semana, el sistema 911, para Santiago, pero hay un inconveniente, y es que no quedó, en la red, el municipio, de Villa González, hoy hubo, problemas ahí, hubo protestas, porque ellos, también son parte, de la provincia, de Santiago, y los dejaron fuera, esperamos, que haya sido, por un error, como los errores, del caso, los, por numeríticos, a la transcripción, usted sabe, lo dejaron fuera, ellos, pero luego, lo van, a entrar, bien señores, mañana, fiesta, en San, en Monción, desde, a las 10 de la mañana, en la misa, con Monseñor, y luego, pues, todo, todo lo demás, que tienen siempre, estas patronales, recuerden, que continúan, hasta el domingo, 18, con muchísimas actividades, en tarima, fiestas privadas, también, y las actividades, tradicionales, señores, buenas noches, mañana, si Dios lo permite, nos vemos aquí, nos vemos aquí, Francis Tejada, con un boletín de noticias, en su canal, Tele 10, La opositora, Marcha Verde, exigió, ayer, domingo, que ninguno, de los jueces, de la Suprema Corte, de Justicia, vinculados, a los intereses, del oficialista, partido, de la liberación, dominicana, participe, en el juicio, contra los implicados, en el caso, de Odebrecht, que están, o serán sometidos, penalmente, por ello, La movilización pacífica comenzó a las 10 de la mañana frente a la bodega del Ingenio Porvenir para llegar a la parte frontal de la catedral y contó con un equipo especial de orden para garantizar que la manifestación fuera otro ejemplo de reclamo ciudadano. La convocatoria ha tenido una respuesta muy superior a la que esperaban los organizadores, con miles de personas que marcharon contra la corrupción y por el fin de la impunidad, según señaló el portavoz del movimiento, Franiel Genao, que manifestó su satisfacción por la amplia acoquida en el día de ayer en San Pedro de Macorís. Espere más informaciones en el próximo boletín de noticias en su canal Tele10. ¡Gracias! Además, contamos con el servicio Dominicana para asegurar tu vehículo. Inversiones Gómez S.A. Fausto Gómez e Ismael García y todo su personal le esperan para servirle como usted se merece. Próceres de la restauración número 122. Contacto al 809-580-4335. Ven a Inversiones Gómez S.A. En Sabaneta, Santiago Rodríguez. El Cerro Bar de Amunción presenta Martes 13 de junio. Martes 13. En la continuación de las fiestas patronales San Antonio 2017. La agrupación líder de la música típica. Los imparables. Banda real. Banda real. Banda real. En la fiesta oficial del patrón San Antonio. Esta noche me emborracho bien. El baile tradicional. Y Monción lo dice el coro. Ya que va pa' allá. Banda real. Ya que va pa' allá. Banda real. Banda real. Se dice tu patrón. Martes 13 de junio. El fiesto más esperado en Monción. Banda real en el cerro. Esto es que no me importa nada. Boletas a la veinte con el jevito Dugli. Y en helados Splash. Invitan a Coyote Santana. Cabo impreso. LosMoncioneros.com Y típico y más. Esto es un evento único 94.5. El sonido de Monción. Los tiempos avanzan. Las empresas también. Cuando un pueblo aclama, se escucha. El pueblo dijo ya. Comercial El Príncipe. En grande va. Gran lanzamiento. El pueblo entero montado. Y ahora, lo mejor. En carros, jipetas, camiones, camionetas, motores, patolas y más. Grompiendo. Para que te lo lleves todo. Y sin inicial. Sí. Sin inicial. Así como lo oyes. Dale pa' acá en nuestro nuevo y gran dealer. En Santiago Rodríguez. Calle Próceres de la Restauración. Indiscutible. Como nosotros, nadie. Contacto 809-580-4040 y 809-580-2323. Tiempos modernos requieren de una visión diferente. De una marca de prestigio e innovación. Suplidora OV. Accesorios, mobiliario y utilería para escuelas, colegios, universidades, institutos, oficinas, salas de tarea, guarderías infantiles, clínicas y centros de salud. Variedad de diseños, calidad de productos, servicio y garantía de primera. Suplidora OV, donde suplimos tus gustos. Las patronales se gozan más. Sí, en él se roban. Las patronales se gozan más. Sí, en él se roban. Así como lo oyes. Vive y baila tus patronales. Y el sábado 17 de junio. Se enorgullas en presentar. Una fiesta grande. Un fiestón de calas. Junto. Junto. El genio creativo. El prodigio. A esa mujer, tirada como banda. Y el varias veces premiado soberano. El torito. Héctor Acosta. Amorcito enfermito. Ya no creen en los primitos. Sábado 17. Una noche para el merengue. Y la bachata. Me voy de la casa. Dos grandes de la música. Al ser robar. El torito. El merengue. No hay pie. Y el prodigio. Boletas solamente en tiendas divas en Mao. Y en helados es plan. Con el jevito dougli. Y miento, torito. Invitando a Coyotes Santana. Losmocioneros.com. Típico y mal. Imprimas papelería. Un evento única. 94.5. Estás viendo TN10. TN10. Mandadadadadadadadadadadadadadadadaddata. Ma copyright. Muy buenas noches amigos televidentes de este subespacio La Otra Campana Programa producido por Roberto Reyes De lunes a viernes por este su canal Teledie Gracias por el seguimiento que nos dan cada noche Nuestra gente buena de Monción, capital del Cazabe, pueblo laborioso Estamos en Patronales, San Antonio de Monción Que bueno, estaremos dándole seguimiento a esa fiesta de nuestra gente de Monción Gracias a nuestros amigos de las Caoba, la zona del Guanal, Romerillo, Caimito A toda la zona urbana aquí en San Ignacio de Sabaneta Gracias por estar con nosotros en esta hora de 8 a 9 Por este subcanal 10, su canal local Gracias a los que nos siguen a través de www.sabanetasr.com Gracias a Juan Pablo Burdié Papanín Estamos en los hogares de todos y todas Los que nos siguen a través de la internet En cualquier lugar del planeta donde llega la imagen Puedes seguirnos por esa vía Otros nos siguen por Youtube, en Teledie Sabaneta Gracias también por seguirnos por esa vía En este día de hoy, lunes 12 de este mes de junio año 2017 Muchas noticias, muchas informaciones que da Cosa, tema lamentable de fallecimiento de un joven De aquí de nuestra comunidad, un accidente de tránsito Lamentamos eso Hablaremos también de ese y otros temas más En este programa de hoy Vamos a ver algunas de las informaciones que traen los periódicos de circulación nacional Especialmente los periódicos digitales El periódico al momento dice que el presidente Medina No aspirará a la elección del 20 Dice el miembro del comité político Felucho Jiménez Inaugura generadora de los Minas 7 Que aportará 114 megavatios de energía En Sarcedo convocan a huelga para mañana Presidente Medina juramenta El nuevo ministro de Industria y Comercio y Mipime Que sustituye a Temito Clementá El señor Nelson Tocasimo Trasladan implicados, los 7 implicados Carse Odebrecht Del proceso de Odebrecht 7 Anahayo Ahí están Procuraduría evalúa pedidos de familiares de Rondón Hay una polémica ahí Que no quieren que lo lleven a la victoria El señor Rondón Pide esa casa O otra De otro modelo Que esté dentro del modelo Políticos y empresarios Son los nuevos huéspedes De la cárcel de Najayo O cárcel de Dominicana Llegada de turistas A República Dominicana Creció en 6,7% En los primeros 5 meses Hay un cadáver de un hombre Con un tiro en la cara En barrio Villa María de Santo Domingo En Estados Unidos Miles de personas Marchan por los derechos A los homosexuales Y en contra del presidente Trump El Conex reitera Reitera Interés del proceso De selección de jueces De alta corte Sean transparentes Vidal Potentini Dice el Consejo Nacional De la Administratura Debe abocarse A elección de ciudadanos Probos Para cortes Así andan Las informaciones Dirigentes del Partido Reformista En disputa Por el control Celebran reunión paralela Modesto Bumán Asegura que Conflicto interno De ese partido Podría en riesgo La desaparición Del tal Aseguradoras Piden al Congreso No modificar Deducible Seguros de vehículo A Iván Jóvenes Cortiña Preocupado Nuevas cuentas Nacionales En Barahona Asesinan Otro joven De un tiro En la cabeza En Barahona Medina El presidente Medina Promete Una empacadora Que siembra De novecientas tareas Bueno Aquí lo único Que esperamos Es que Nuestra ganadería Tenga El respaldo El respaldo Del estado Para que Nuestro ganadero Sigamos Produciendo A un costo Asequible Para que Le dé ganancia Porque Por el contrario No estamos En nada Como dirían Algunos Esa es La triste Noticia Congresista De Estados Unidos Dicen Trump Hará cambio Serio A política Hacia Cuba Autoridad Portuaria Advierte No permitirá Bloqueo De camiones En puertos Gobierno Anuncia Intran Entrará En funcionamiento En los próximos Días Presidente Tedmed Defiende Independencia De poderes En Brasil E insiste En su Inocencia Santo González Mujica Asistirá A actos Relacionados Desarme De la FARC Esas son Internacionales Canciller Vargas Maldonado Anuncia Inicio De servicio De Repatriación Funeraria Para Diaspora Bueno Departamento Antirruidos De la Policía Nacional Continúo Operativo Incauta 456 Bocinas Procuraduría Acuite Evaluar Cárcel Que llevará A Ángel Rondón Bueno Entre esas Y otras Informaciones Esta noche A las 9 El juego De baloncesto Quinto juego Entre Gordon State Y Cleveland Cavalier Vámonos A la pausa Y regresamos De inmediato Con más De este Subespacio La Otra Campana Está usted Viendo su programa La Otra Campana La Otra Campana Amanece un nuevo día Nueva oportunidad Tenemos todos un sueño Una meta que alcanzar Rosado Siempre fiel a tu futuro Rosado Ahorrando te da más Garantizamos el crecimiento de tus ahorros Con las mejores tasas del mercado Aliada a tu éxito En Santiago Rodríguez Está el centro médico más completo y equipado de todo el noroeste Centro médico gran poder de Dios Cuenta con todas las especialidades en la medicina Y los equipos más avanzados para diálisis, tomografía y más Amplio laboratorio, rayos X, sala de cuidados intensivos Con modernos equipos, salas de cirugías, amplias y confortables habitaciones Suite ejecutivas, cafetería, farmacia, parqueo Todo en un centro médico completo Cuatro niveles con toda la capacidad médica que buscas Y tres niveles de medicina avanzada Centro médico gran poder de Dios El más grande y completo de toda la región Calle San Ignacio, Sabaneta, Santiago Rodríguez Teléfono 809-580-2311 El sindicato de choferes Santiago Rodríguez Santiago con los autobuses con aire acondicionado Hacemos envío desde y hacia Santiago de los Caballeros Gracias también a la oficina senatorial Apoyando a todas las personas necesitadas Antonio Cruz, Gary Esteves Como siempre, desde la oficina Cumpliendo con su deber Gracias también a Imprenta Sabrina Somos los primeros en impresión, Gary Esteves, administrador En el Complejo Don Chucho Lo tenemos todo para ti Todo en el mismo centro de la ciudad Complejo Don Chucho Es estación de servicio 24 horas Cafetería, lavadero, restaurante Piscina con tobogán Y área de snack Discoteca Oasis Son el mejor ambiente de toda la ciudad Y el remorsado Hotel Don Chucho Con cómodas habitaciones Con el confort que buscas Para pasarla como en tu casa Pero mejor, Complejo Don Chucho En la próceres de la restauración Esquina Mella En Sabaneta, Santiago Rodríguez Reservaciones al 809-382-0344 Hotel y Complejo Don Chucho Símbolo de tradición Símbolo de calidad Complejo Don Chucho Es una empresa del grupo Peralta Pérez Con lo nuestro hoy, mañana y siempre En Santiago Rodríguez Hay un solo lugar donde puedes encontrar de todo Ferretería Génere Los artículos para tu hogar En todos los estilos Una inmensa variedad de herramientas Pinturas Plomería Y en electricidad Ni hablar Todo lo puedes encontrar En Ferretería Génere Y al mejor precio Con la más alta calidad Y las mejores marcas del mercado Atenciones de primera Por nuestro personal altamente entrenado y capacitado Visítanos Calle Próceres de la Restauración Esquina Alejandro Bueno Centro de la Ciudad Santiago Rodríguez Contáctanos 809-580-2929 Ferretería Génere Arroba Gmail Punto Com O nuestra página web Ferretería Génere Punto Com Ferretería Génere Donde hay de todo A qué sabe tu día A nosotros nos sabe A nuevo look Con el mismo sabor de siempre A cambio total A puro sabor A frescura Y a ti A qué sabe tu día Con la Real Saca lo mejor de ti En Sabaneta Santiago Rodríguez MC Lubri Auto El mantenimiento preventivo Es necesario para que tu vehículo Siempre funcione como nuevo MC Lubri Auto Ofrecemos los servicios de Cambio de aceite Y diagnóstico computarizado MC Lubri Auto Estamos ubicados en la calle José Marte Esquina San Ignacio Teléfono 809-382-0856 MC Lubri Auto Tú lo conduces Nosotros lo mantenemos En Sabaneta Santiago Rodríguez Está el centro de gomas Más completo Nacho Tires Inport Donde ya no tienes que viajar A otro lado Para recibir los servicios De alineación Balanceo Cambio de aceite Reparación de neumáticos Gomas nuevas y usadas Cambios de bandas Y accesorios Para tu vehículo Nacho Tires Inport Estamos ubicados En la avenida Próceres de la restauración Próximo al monumento Con los teléfonos 809-382-0449 Y 809-618-8731 Sabaneta Santiago Rodríguez Nacho Tires Inport Calidad y servicio Al mejor precio A la familia Siempre la unen valores Que las llevan A un mejor futuro Los niños queremos crecer Los jóvenes Mi pana Queremos avanzar Y los adultos Un futuro Garantizan Ven a sembrar Tu bienestar En la cooperativa Mamoncito Porque llegó La familia De la bordo Si aún no la tienes Abre tu cuenta Ahorra mismo Y los nuevos socios También encontrarán Su futuro seguro En el ahorro Somos la familia De la ahorro Cosmán Juntos construimos Un futuro Mucho mejor Esta es la temporada De la familia De la ahorro De la cooperativa Mamoncito Deposita Tu confianza Supermercado San Luis El más completo De Sabaneta Con todos los productos Frescos en Embutidos Quesos Carnes Mariscos Y pescados Bebidas nacionales E internacionales Recargas telefónicas De todas las compañías Pagos de servicios Teléfono y luz Cristalería Plásticos Helados Picaderas frías Y calientes Aceptamos todas las tarjetas De crédito Tarjeta de solidaridad Preparación de canastas Y mucho más Supermercado San Luis Que ahora tiene El rincón del sabor Con tacos Burritos Sándwich de todo tipo Pechurinas Pollo frito Pechuga La plan Derretido de queso Y más Horario De siete treinta De la mañana A diez de la noche Supermercado San Luis En la calle José Cabrera Número noventa Las espinas Sabaneta Santiago Rodríguez Teléfonos 809-580-4031 Y 849-763-8990 Con servicio a domicilio En toda la línea En toda la línea Doroeste Hay un solo centro Comercial Donde si venden Barato De verdad Centro comercial Todo barato Donde tú pones Las condiciones Viao Sin inicial Y llévate Todo lo que quieras De veras Estufas Lavadoras Televisores Equipos de música Aire acondicionado Plantas eléctricas Notores Basolas Y juegos de aposento Sala y comedor Ay, más bueno De así Financiamiento Disponible con Coxano La Nacional Y Banco Adeni Centro comercial Todo barato El presidente Absoluto De los electrodomésticos Y muebles en general En toda la línea Doroeste En la calle Doctor Darío Gómez Número setenta y tres Con su teléfono 809-580-4481 Y sus sucursales En la calle Capotillo Número diecinueve La Jabón Con el teléfono 809-579-7170 Plaza Género En Maho Valverde Con su teléfono 809-572-5885 Centro comercial Todo barato Una empresa Que te devuelve Siempre Sando en ti En nombre del Ministerio de Salud En nombre del Ministerio de Educación Y en nombre de todo el equipo de trabajo De la Dirección Provincial de Salud De Santiago Rodríguez Los médicos Enfermeras Y directores de centros Profesores Profesoras Quiero agradecer A todos los padres Tutores Madres De las niñas De nueve y diez años Que fueron vacunadas En los centros educativos De la provincia De Santiago Rodríguez En los distritos educativos 0903 0904 De Monción Sabaneta Los Salmácidos Ha sido una jornada Éxitosísima Esta en contra del virus Del papiloma humano Porque Logramos una cobertura De más del 98.7% Significa Que de cada 100 niñas 99 niñas De nueve y diez años Están vacunadas Están protegidas Contra el virus Del papiloma humano Y por consiguiente De esa terrible Complicación Que es el cáncer Del cuello De la matriz Gracias a los padres Y las madres Que confiaron En todo el equipo Del Ministerio de Salud Y del Ministerio de Educación Por permitirnos Proteger a sus niñas Que estudian En los centros educativos De la provincia Está usted viendo Su programa La Otra Campana La Otra Campana La Otra Campana De regreso Aquí en su espacio La Otra Campana Gracias a nuestra gente Del Patio Restaurante El Patio Restaurante La mejor sazón La mejor comida Las mejores atenciones La tenemos En el Patio Restaurante El plato del día 125 pesos Comida de calidad Higienes Tenemos también Tragos nacionales E internacionales Con un back-end Que le prepara Lo que usted pida Días especiales Mojitos Hoy que es sancocho Lo viernes Cubetazo Visita el patio Que son Y será Usted como si fuera En su casa Las mejores atenciones Reiteramos la invitación A los niños A los padres Especialmente Para el Octavo Campamento De verano Lectura Escritura Lectura y escritura Para los niños De 3 A 12 años Está invitando La profesora Josefina Esteve La profesora Jacqueline Carrasco Liliana Barriento Eso se llevará a cabo Desde el lunes 3 de julio Al miércoles 19 Para que no sean El lugar que se va A escoger Para ese Campamento Será el Patronato De la Niñez De Valida Eso está ubicado En Can Belén Eso Esa invitación Los padres Que envíen Sus muchachos Está conmigo Como siempre El profesor Y comunicador Espedito Zapata Buenas noches Buenas noches Pilate Un día cargado De informaciones Importantes Ayer estuvimos Lamentando La partida De El Jebo Como le llamaban Sus amigos Estamos hablando De un joven De este joven Que vemos ahí Que falleció Ayer En el municipio En el área De Las Caúbas En un Trágico accidente En que Como es normal Ya estuvo Envuelto En motocicletas Y uno Que cada día Vive Insistiendo En que la juventud Se maneje De otra manera En el caso mío Conocí a este niño Desde La infancia ¿Verdad? Debido a que Sus padres Son gente Muy conocida Muy amiga Muy afable De todo el mundo Acá Muy trabajadora El mismo Jovencito Era muy dado Al trabajo Y ayer De regreso A Sabaneta Desde Las patronales De monción Me dice Se vio envuelto En un accidente Que le costó La vida En Lutando No a una familia A varias familias Que Le apreciaban Tanto Su forma De ser Es una situación En la que Estamos viviendo Con La cantidad De gente Joven Que se está Perdiendo Fruto De El desorden En el tránsito De motocicletas Y Otro tipo De vehículos En La provincia Y en el país Porque estamos Hablando De que nosotros Ocupamos Lugares Cimeros En La cantidad De accidentes De tránsito Que se produce En el país Anualmente Si El joven Rodolfo Michel Castillo El divo El divo De 21 años De edad 21 años De edad Empezando a vivir Jovencito Nos cuentan Algunos Amigos Estuvieron Un grupo Que siempre Se hacía acompañar Un grupo de amigos Que le gustan La pasola Y andaba En conjunto Fueron a munción Ya de regreso Nos dicen que No era alta velocidad Fue un asunto Cuestión de No tomó Para que no se le pegue El joven Según los amiguitos Que andaban No tomó No giró Bebida alcohólica Tuvo un cierto choquecito Con otro De los compañeros De Pasol Y se volteó El lado Donde iba a cruzar El vehículo Que terminó Quitándole la vida Es un real accidente Ya en este caso Cuando no es algo Provocado Por alcohol Por la alta velocidad Generalmente Fue un accidente Vamos a decirlo así Yo le voy a decir A usted Mire Cuando Se sale Hacia el municipio De munción Sobre todo Por el área De los quemados En un Período Como la El periodo De las patronales Acuérdense que Las patronales Mocioneras Son de las más Concurridas De todo Quizás del país Han ido creciendo En afluencia De personas Y arriesgarse En Pasolas Motores Para hacer Un trayecto Como ese Ya ellos habían Hecho El camino Más difícil La parte del camino Más difícil Que es La entrada Desde los quemados Hasta Monción Y habían hecho Esa parte Ahí Un accidente Se produce A cualquiera Pero Incluso Estos muchachos No esperaron Tarde Para regresar A su casa Venían bastante Temprano Lo que Le dice a uno Que Eh No estaban Ni fuera De control Como diría Uno Por Haber ingerido Bebidas Ni nada De eso Sino Que Estas cosas De la vida Que se dan Y de esta manera Hemos perdido ¿Verdad? Un joven Muy afable Muy Dinámico Muy dinámico Eh Conocidísimo En el municipio De San Ignacio De Sabaneto Y de una familia Eh Muy honorable Así Así que pasa Sobre esto En la familia Conformidad En este caso Uno no más Puede decir eso Y que este tipo De cosas Eh Varias semanas Tenemos lo mismo Que Se nos están perdiendo Jóvenes valiosos También hubo Un susto mayor En la noche Sí Sí En el momento En que Estaba en la morgue El cadáver Del jovencito Se produjo Un Accidente Rarísimo ¿Verdad? Ahí están Este fue El vehículo De la De una Profesora jubilada De Reside en la comunidad De Patadebaca Mi querida compañera De estudios ¿Verdad? Eh Ulalia Tengo entendido Eh La cual Impactó Eh No sé No hay una versión Clara De la situación Porque Eh Fue de manera Como tan Eh Inesperada Como inexplicable Tras que acercar Ella sale del hospital Eh Aborda su vehículo Que está parqueado ahí Eh Enciende Y Se dispara el vehículo Contra esa Residencia Que es la La casa De Nuestro queridísimo amigo El licenciado Vidal Erasmo Cabrera Carlos Cabrera Eh Inmediatamente Impacta de frente Ahí Entonces el vehículo No se sabe cómo Sale de reversa Impacta Un Y De un cuñado De Carlos Cabrera Que estaba ahí También Va a ese vehículo Que es de El Rafael Valenzuela ¿Verdad? Un vehículo Costoso Este Y luego Queda ahí De reversa Entonces va No sé cómo Ella logra Así Varios motores Fueron Dañados ahí Pero uno destruido Totalmente Y luego de chocar A esa Que vimos ahí Que ese La tercera Vez Que impacta El vehículo Entonces sale Hacia la Izquierda De ese vehículo Y va a incrustarse En la verja De La residencia De La familia Ten Aquí Eh Un accidente Lamentable Y Al mismo tiempo Eh Hay que dar las gracias De que Nuestra Querida amiga Eulalia Salió Ilisa De una situación Tan complicada Como la que se presentó Ahí Además del jovencito Que una vez Que el vehículo Va Para encima De él Abandona La motocicleta Y la motocicleta De él Resulta Totalmente Molida Como diríamos Es verdad Que hubo que levantar Ese vehículo Para sacar Esa Esa moto De ahí Debajo Pero el jovencito Gracias a Dios Muchacho Muy ágil Logró Eh Salvar la vida Eh Bueno Lo material Que se pierde Esa residencia De Nuestro amigo Carlos Cabrero Ustedes saben Que es una residencia Que lo que tiene Es meses Que fue concluida Esa parte Ahí Si Eh Al igual Que esa verja De Jorge Ten Ahí Pero Lo importante Es Lo importante Es que No hay Daños Humanos Verdad Que lamentar No hay Los daños Son materiales Eh Y uno A pesar Verdad De La situación En que se ve Una gente De la calidad Humana De Eulalia Una gente Inofensiva Amigable Cariñosa Con todo el mundo Servicial Precisamente Andaba Prácticamente El vehículo Salió El control Claro Claro Ella salió Del hospital Precisamente Sirviendo A otra persona Y al abordar Su vehículo Se produjo Esa situación Tan Eh Desagradable ¿Verdad? Así es Bueno Ya usted lo ha dicho Lo importante Ha sido Que de materia Humana No hubo Tragedia Si Ya eso es un aspecto Económico Que Se resolverá Se verá En el futuro Inmediato ¿Verdad? Dios dispondrá Eh Por suerte Eso Eso Llegó hasta ahí En el día de hoy Eh La semana pasada Estuvimos hablando Mucho con relación A los camioneros A los boteitos Si Si Hoy había Pero en el día de hoy Ellos decidieron Paralizar Traerlos Cuántos camiones Porque no están trabajando Si Traerlos ahí A medio ambiente Entre medio ambiente La gobernación Si Ocuparon ahí Se puso algo Complicado El tránsito Ahí Ellos Plantean Si Algunos Quiere Llamar Que llame De los amigos De los camioncitos También Se van a involucrar Los camiones grandes Si Los camiones grandes También dependen De eso De eso Los ingenieros Dependen de la arena Los albañiles Entonces Están paralizados Profes Esa gente No están trabajando Eh Si llegaron A algún entendimiento Y cualquiera De los amigos Eladio Peralta Eh Genarito Tono Tono Arena El Pachá La gente que está Vinculado A ese A ese Trabajo Puede comunicarse Con nosotros Al 809 580 2210 Y expresarlo En que han quedado Si Si Miren Miren como están Estuvieron ahí Los camioncitos Parados Si Ahí No pueden dejar ahí No pueden dejar ahí Porque en medio ambiente No han hecho caso Esa gente tiene La semana pasada Completa No dieron uso Ninguno No hicieron nada No pudieron laborar Es porque ya Como se ha dicho No se está permitiendo Ni siquiera Los El material de mina Si Ni siquiera Los camioncitos Que ellos revenden Que compran En otro pueblo Eh Y los distribuyen No sé Claro Estamos a ver Que para Si 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 Lugo entra Si Si Dominguez Brito Eh Puede disponer Eh Sobre eso Y Que Ahora mismo La construcción Está paralizada Está difícil La situación Entonces Tenemos una llamadita Ojalá que sea Con respecto a eso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí Estoy listo Sí ¿Con quién hablamos? Oye La misma fuente Que acabamos ¿Aló? Sí ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Sí Bueno La misma fuente Que acabamos Cuando está La fuente Y Esto es cuando Se está Retretido ahora Se acabaron Con todo Y ahora Ahora Están Como si fueran Un turrillo Porque Hay que dejar Que la gente Córdoba También ¿Qué es la cosa? Ok Ok Dice Dice Que la gente Que era Suave Antes Es tan difícil Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Si se Se nada más Se ha cambiado El director Miren Hay una A mí Yo no tengo Duda De que El ánimo Del Encargado Provincial Aquí Del medio ambiente Está Que la solución Llegue rápido A ese problema Porque Él mismo Está consciente De que Si Se está Motivando ¿Verdad? Y se ha prohibido Terminantemente La afluencia De camiones A los ríos Y la extracción De No de arena Cualquier material De los ríos Pues Debe Agilizarse Entonces ¿Verdad? La Los trámites Para Hacer viable La extracción De materiales De lugares secos ¿Verdad? Como son las minas Las vetas Y ese tipo de cosas Pero Está En este caso Está perjudicando Mucho La burocracia Con que se mueve Aquí No hay nadie En condiciones ¿Verdad? De tomar una medida Que contradiga Allá arriba Lo que Se ha decidido Ahora Yo tengo entendido Que Ya ellos han tenido Con el Encargado Del medio ambiente De aquí Andrés Luz Han sostenido Más de un Encuentro Porque Los camioneros Han venido Reuniéndose En más de una Oportunidad Para tratar De De Viabilizar Esta situación Hay gente Lógicamente Hay gente En medio ambiente Que no Es muy difícil Comunicarse con ellos Por lo que Hemos sabido Pero Lugo Que está En convalescencia ¿Verdad? Una cirugía Que tuvo que hacerse Medio rápido Supongo Que está Por integrarse Y él Estará Comunicándole A los A sus superiores La situación Que están viviendo Esta gente Y el sector Construcción Aquí en la En la Provincia Y en el municipio Pero Bueno Esperamos que Que eso se solucione Porque Escuchaba Esta mañana Que estarían Dispuestos Ya a los camiones Grandes También Paralizar Hacer una Protesta Que la autoridad Competente El gobernador Interceda Llame al ministro A Dominguez Brito Para ver Que puede hacer Porque también La autoridad Del Representante Del presidente El gobernador Quede su llamadita Al ministro Dominguez Brito Para ver Si los subaternos Pueden Resolver Y dejar Que esta gente Puedan Trabajar Que es Lo que Lo que se quiere Que sigan Si No Que no es En este caso La tradicional Rabiaca De funcionarios No No Que Lo que puede Solucionar El problema Es Sentarse Y hablar Con la gente Hay gente Que no tiene Esa cualidad Incluso Lo hay ahí En medio ambiente Porque todo el mundo Sabe Que En medio ambiente Hay gente Que con la gestión Anterior Se sentía más cómoda Y todo el mundo Sabe por qué Como decía el amigo Todo el mundo Sabe por qué Antes era muy suave Ahora está muy fuerte ¿Qué pasa? Porque Se da eso Yo me he quedado Yo que soy una persona Que Tengo alguna relación Con gente De la gente Que está dirigiendo En medio ambiente Me he quedado Y se lo he expresado Y en la próxima ocasión Que me encuentre Con Dominguez También Tengo que expresarse Yo como ciudadano De este municipio Aquí se dieron Unas aprobaciones De espacios Para urbanizar Y todo el mundo Aquí sabe Basado en qué Eso se dio Y cómo se hizo Y cómo se pagó Y yo entiendo Que si es una gestión seria Ese tipo de cosas Tiene que investigar Tiene que investigar Para que no vuelvan A ocurrir No ocurra No ocurra Felicitar la decisión Que ha tomado A nivel nacional De los dos años De su pensión Para Cazar Las aves En Extinción Sí, eso había que parar Eso había que parar Por esa parte Está bien Porque no estamos cuestionando El accionar Que está haciendo Domingo Ebrito Que ha creado Una base ¿Verdad? No, no Se está haciendo Un trabajo serio En eso Pero Apretamos por un lado Y flojamos por otro Un ching Tú sabes Que no se puede Claro Oiga En el mundo entero La cacería La cacería se hace Por periodo Sí Aquí no Aquí la gente Quiere Que donde quiera Que hay un Un nave No importa Que esté En reproducción Hay que eliminarla Y la gente Tiene que ser inteligente Pro Sí Antes Usted compraba Una cotorra Ah, se la traían A su casa Por cinco mil pesos Sí A usted le gustaba O siete mil A usted Y a ellos Ellos la venden Pero usted tiene que Buscarla allá Sí ¿Para qué? Para cuando usted cruza Si se la quitaron Si se la quitaron Allá a usted Pedir su cuadro Entonces La gente busca Un rejuego Para que los amigos Los amantes De la De la Cacería ¿Verdad? Ya se está informando Va a haber un plazo Un tiempo De dos años Sí De recuperación De recuperación Que en dos años Puedan volver Otra vez ¿Verdad? Señores Balaguer Declaró una Moratoria En la En el corte De madera En una ocasión De diez años Para recuperar Lo que Lo terrible Que se había hecho Con la Flora En el país Y eso dio Muchos resultados Señores Cuando uno va En Bonao Que uno ve Esa parte Ahí De la sierra De Llamasá Eh En que Que fue Algo que fue Intervenido Por el Ministro De entonces Eh Eh Mirabal Jaime David Señor Eso hay que Verlo Ahí El resultado De eso Hay que Verlo Ahí Ahora ¿Qué es lo que Sucede? Que yo estoy Viendo Que en algunas Áreas Hay que Reforestar Señores Cuando se va A usar Pino Hay que Usarlos Defectuosos El pino Que es Deformado Para que Haya Menos Posibilidades En la Cuenca De los ríos Y en esa Parte Ahí Que no se No se Va a Reforestar Con el fin De cortar Hay que Sembrar Árboles El caso De los pinos Que sean Defectuosos O sea Hay pinos Que Ellos dicen Que la planta Es mala No pero Sería mala Para que Nace Torcido Crece Torcido Que no Es viable Para Madera Y ese Tipo De cosas Entonces Yo entiendo Que va a Haber Que usar Esa Estrategia No y Otro Que se Seca También Por el Tiempo Pero hay Que sembrar Pinos Defectuosos En términos De su Formación En esos Lugares A fin De que Sea Menos Llamativo Para Para Los Depredadores Si Porque a veces No son los mismos Dueños Que Oye Pero En la sierra El gran problema Es El pino Que les roban A la gente Y ese pino Tiene la salida Hay personas Que lo cogen Pero en la gestión Pasada Llegamos al extremo De que ya Los contrabandistas Habilitaban Caminos Si Llegamos a esos Extremos ¿Verdad? Bueno mire Vamos a hacer Este aviso Que nos llega Desde El ministerio De educación Distrito educativo 0903 Calendario aplicada Pruebas nacionales Primera convocatoria 2017 Nivel básico De adultos Sábado 17 Lengua española Domingo 18 Matemáticas Sábado 24 Sociales Y domingo 25 Naturales De 9 AM A 11 AM Que es raro Que no nos pusieron En el lugar Siempre Es bueno Ubicar ¿Verdad? Si Será en cada centro En cada centro Bueno dice Nivel básico De adultos Debe ser A la Ah bueno Si Porque nomas Tenemos ese Si Nivel medio El nivel medio Empieza el lunes 26 Lengua española Marte 27 Matemáticas Miércoles 28 Sociales El jueves 29 Naturales De 10 AM A 12 PM Firma Licenciado Adriano Morel Director Del distrito Educativo 0903 Ahí está Estaremos Anunciando Para que los muchachos Se vayan preparando Si Para que pasen Su ciclo De pruebas Nacionales Miren A propósito De De educación En días pasados Hubo una auditoría De personal Y hubo Gente Que estuvo hablando Que en tal escuela Aparecieron Que se yo Cuantas personas Que no iban No Que figuran Y no lo conocen Y que se yo Pero hasta hace poco Ustedes saben Que hace uno Debe ser como unos 10 o 11 años De 9 a 11 años Que se hizo la La evaluación La evaluación ¿Cuánto? Desempeño Si Pero en el caso De la auditoría Señores En educación Usted a veces Tiene 5 años Que salió De tal escuela Y está en otra Y Usted aparece En esa escuela Lo cual No quiere decir Que haya nada Ilegal Porque usted Un movimiento De personal Claro Porque en educación Nunca se ha sido ágil No el distrito escolar Porque el distrito escolar No tiene eso No tiene esa posibilidad Para mover Para mover Inmediatamente Traslada A alguien A una escuela Que él aparezca En el sistema En esa nueva escuela ¿Verdad? Entonces hay gente Que tiene 5 o 6 años Que ya Salió De la escuela Por ejemplo De Caimito Y sigue figurando allá Entonces cuando viene Este tipo de auditoría De personal Y aparece allá La gente Tiende a decir El que llegó ahí A esa escuela Tiende a decir Bueno pero gente Que ni lo conocemos Figuran en esta escuela Pero eso no Quiere decir Que haya una normalidad Ni nada por el estilo En ese tipo de cosas Vamos a decir Que se está haciendo Ese proceso Un conserje Que salió nombrado En la escuela tal Pero el distrito Acuérdese Que los traslados En educación Son por solicitud O son por conveniencia Al sistema Entonces El distrito escolar Ahí se tiene facultad De movilizar Consideró Que en tal sitio Era donde se necesitaba Ese Personal Y lo llevó allá A eso Pero A veces Sigue por mucho tiempo Figurando en esa escuela Donde estaba Y cuando viene Este tipo de De auditoría Entonces la gente Dice Bueno ahí figura Un tal Ramón Tal Que nadie lo conoce En esa escuela Y está cobrando Pero está trabajando En otro lugar Eso es lo que se da Generalmente En educación No quiere Eso no quiere decir Que sea ninguna Anormalidad Y eso es Por el contrario Es lo más normal Que se ve Dentro del sistema Educativo No hay que Se le saca provecho En los lugares Donde hace falta En el día de ayer Sus amigos Estuvieron por la zona De San Pedro La gente De San Miguel Verde ¿Cuáles fueron Los grandes ausentes De ahí? No A lo que Le hicieron El FO Pero allá Se detaparon Con otra cosa Dicen ellos Que tres miembros De la Suprema Corte De Justicia No deben Prácticamente Ellos lo inhabilitaron Lo inhabilitaron La ley dice Que son 15 Los miembros De la Suprema ¿Cuántos son? 16 Sí Pero ya Ellos El domingo Le quitaron Tres A eso Ya ellos Le retaron Tres Porque no es La ley La que decide Cuántos miembros Son En ese tribunal No, no Es eso Vamos a ver En la próxima Porque hay uno En la capital En la cosa Cuáles decretos O ¿Cómo se llamaba Los decretos del Papa? Las bulas Las bulas papales Que se van a emitir ahí En la próxima Marcha de la capital No Se notó La ausencia De señor Andrés Bautista Sí Había participado En toda En la gran Cabrilla Aunque está suelto El señor Pacheco No fue Cesar Sánchez Ese tipo de gente Que estaba participando ¿Verdad? No fue Y el partido A que ellos pertenecen Ha estado Reclamando Que lo van a defender Que ese Vea que cosa Que la justicia Está facializada Yo le dije a usted Que eso Ese proceso Solamente Iba a ser bueno Mientras tanto Tocaran A uno De ese sector Cuando se ha visto Envuelto Alguien De ese sector Ya el proceso No sirve Y en el caso De La sociedad En el sentido De la edad Quiere más justicia Pero la sociedad Está Ha notado Que por primera Vez En el sistema En el día De hoy Señores Fueron trasladados Siete personas A la cárcel De Enajayo Que eran Todopoderosos En determinados momentos Hasta hace poco Intocados Gente de poder Gente que tenían Antes del día De hoy Que estaban en Ajayo Han gozado De privilegios Irritantes Ante la población Y hoy Va a ver Hoy Porque yo le voy A decir esto Porque hay cosas Que se ven Que no quieren Que los jueces Sean que Que hay tres jueces De eso Que no Ellos Inhabilitaron A tres jueces De la Suprema Corte Están haciendo turismo También Conociendo a San Pedro San Pedro De Macorís Pero vamos a ver Esperamos que Que ellos sigan Reclamando La justicia Pero la justicia De todos No que vocen Que no quieren Que anden A un testigo Pero no es Lo que estamos diciendo Si Los que sean culpables Ahí deben quedar presos De cualquiera Y los que sean Inocentes Deben salir De ahí Deben salir Lo que demuestren Su inocencia Se le aplicará Una justicia Que demuestren Su inocencia Ahora yo le voy A decir una cosa Así como varios De los que están ahí No pueden demostrar La riqueza que tienen No pueden demostrar Como consiguieron Andrés Bautista Es uno De los que no puede Demostrar La riqueza Que él posee De tanta riqueza Él es uno De ellos Ah que productor Si por lo antes Le llega a productor Si si Ahora si Pero Se le atribuye Uno de cuantos millones Bueno ya si Porque ya es un empresario De la construcción Porque ahí hay gente Y es verdad Que aquí hay que seguir Y hay que seguir Y hay que seguir Investigando Pero ahí está Por ejemplo Roberto Rodríguez Si Que es uno De los que menos tiene Porque aquí Pero obvió Ante el sistema Un condominio De unos 40 apartamentos Que construyó Si Y esos 40 apartamentos Te lo multiplicas A 2 millones A 3 millones Y estamos hablando De ciento y pico de millones Y no se dio Y no son muchos ¿Usted entiende? Son pocos Porque Ahora Usted lo escucha Hablando de que En el gobierno Del presidente Fernández Y en el de Medina Es que más contratos Se aprobaron Ajá Pero en lo que se está Tratando en este tema No es que cuántos Contratos se aprobaron Es que la empresa Odebrecht En Estados Unidos Y en Brasil Dijo Que de las 80 obras Todas las obras Que hicieron En la República Dominicana Solamente en 17 Pagaron dinero Para Conseguirla Conseguirla Que todas las demás La lograron De manera El proceso Claro Porque ellos Ganaron un espacio Señores Cuando se hacen Obras como esa De Monción Y otras Odebrecht Entonces empieza A cobrar prestigio En este país Porque no construyó Una sola obra Cuya calidad Este cuestionada No O sea Cuando Odebrecht Empieza con El acueducto De la León del Oeste Sí Fue una buena obra Pero ahí está La empresa Espinalito Fue una buena obra Entonces ¿Qué va a hacer? Fue ganando terreno Igual que la República Dominicana Yo estoy de acuerdo Usted no quiere Que toda la obra De Quilar De la Ingeniería Estrella Claro Tiene un nombre Pero hay que Investigarlo a ellos También Porque eso es Lo que yo no he podido Entender De Los Verdes Que es lo que Le he explicado Siempre Señor El socio Aquí Principal El único Socio Socio Era Manuel Estrella De Odebrecht Y es Ingeniería Estrella Entonces Resulta Que dicen Que dicen Que las obras Que 17 De esas obras Fueron conseguidas Mediante El soborno A funcionarios Quienes ganaron Odebrecht Diciendo Diciendo Que el proceso De haitianización De nuestro país Y el haber borrado La frontera Totalmente Eso debe ser Rechazado Y cuestionado Eso no interesa Porque ahí Lo que marchan Todos siempre Los pro Los pro Haitianos Del país Usted escuchó A su amigo Su ex amigo Su amigo Si El señor Antonio Marte Si Que estuvo En estos días Salió En un medio de comunicación Si Dice que es dichoso Que no lo mencionaron Porque ahí se le pega todo Dice Se le pegan Casi 500 millones de pesos De Del plan Renove O sea Él quiere que se le pegue Es como término Tú sabes Como visitarme Fue a saludar A los amigos de ahí Cuando viene A ver Él le está lamentando No está en ese En ese listado Porque como hubo cuatro Me pegas tú Y me pegas tú Si Pero realmente No Él fue a saludar A sus amigos Del PRM Y del PLD Que él tiene amigos Fue a saludarlo Él siempre ha dicho Él decía en la campaña Que pasó aquí Que si era Leónel No, no El que él promovió aquí Entre Abinader Y Danilo Él promovió a Danilo Sí, no Él trabajó más por Danilo Que decía Que si Leónel Es candidato Es apoyar a Leónel Sí Que es un amigo Lo soltó Y usted Lo ha dicho muchas veces Claro Tiene que apoyarlo Porque Leónel lo inductó Lo inductó Y lo dejó ir Con el santo y la limosna Sí Se fue con todo Señores Estamos en la parte final Del programa Mañana Estaremos nuevamente Con ustedes Reiterar nuestro saludo A gente que nos escucha Nos ve siempre Angelita González Sí Tengo que ir a ver Mis primos allá Tengo que ir a visitar Mis primas allá Saludo para ellas Señores Nos vemos mañana Buenas noches Estás viendo TN10 Transistejada Con un boletín de noticias En su canal Tele10 El ministro De medio ambiente Y recursos naturales Impuso una veda De dos años A la cacería De aves silvestres En todo el territorio Nacional A partir del 29 De julio Y prohibió Asimismo La recolección De huevos Y destrucción De nidos Informó la institución En un comunicado Así se establece En una resolución Firmada por el titular De la entidad Francisco Domínguez Que deroga Que deroga Todos los permisos De cacerías Vigentes Y donde se enumeran Todas las especies Protegidas Por la veda Incluyendo Las aves Migratorias La biodiversidad La biodiversidad De nuestra isla Merece un respiro Hemos ido muy lejos En la destrucción De los hábitats La captura Y cacería De las aves Muchas de ellas En peligro De extinción Por tanto Entendemos Justo Permitir Que se Regeneren Que sus Poblaciones Se estabilicen Dijo El ministro De medio ambiente Domínguez Brito Espere más informaciones En el próximo Boletín de noticias En su canal Tele10 Garantizamos El crecimiento De tus ahorros Con las mejores Tazas del mercado Aliada A tu éxito El Cerro Bar De Munción Presenta Martes 13 De junio Martes 13 En la continuación De las fiestas patronales San Antonio 2017 La agrupación Líder De la música típica Los imparables Banda real Banda real En la fiesta oficial Del patrón San Antonio Esta noche Me emborracho bien El baile tradicional Y Munción Lo dice El coro Que va pa' allá Banda real Banda real Martes 13 De junio El fiesto Más esperado En Munción Banda real En el cerro Que no me importa nada Boletas a la venta Con el jevito Dugli Y en helados Splash Invitan Coyote Santana Cabo impreso LosMuncioneros.com Y típico y más Esto es un evento Único 94.5 El sonido de Munción Los tiempos avanzan Las empresas también Cuando un pueblo aclama Se escucha El pueblo dijo ya Comercial El Príncipe En grande va Gran lanzamiento El pueblo entero montado Y ahora Lo mejor En carros Jipetas Camiones Camionetas Motores Patolas Y más Grompiendo Para que te lo lleves todo Y sin inicial Sí Sin inicial Así como lo oye Dale pa' acá En nuestro nuevo Y gran dealer En Santiago Rodríguez Calle Próceres De la Restauración Indiscutible Como nosotros Nadie Contacto 809-580-4040 Y 809-580-2323 Esta noche Con Raimundo Infano Estamos aquí Con los muchachos Que ya iniciaron Prácticamente Las actividades Con Miran Que saldrá hoy Desde aquí De la zona De Cepillo Estamos aquí En frente de la gente Del viaje Giselle Nuestra amiga Giselle Aquí En la Villa De los Pinares Giselle Travel Giselle Travel Giselle Travel Los gente están listos Aquí Estamos separados Desde miles Desde este año 2017 El año Se ha colado Aquí hoy Se ha colado 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 Ve 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 ¿Y qué es hoy Eso es la piedra Que yo sé Para llegar a la gente Dios mío Por esta gente Están en esto Angelita Ven para acá Ven Cuéntame Cuéntame aquí Porque esto sí está bonito Esto está De fiesta San Antonio De cara A este año 2017 La gente está aquí En fiesta Aquí En la zona de Morción Así que Vímpara de San Antonio El desfile Se arranca hoy Desde aquí De la zona de Cepillo Se ha molestado Todas las carrozas Para que la gente Pueda Disfrutar Este año De las patronales San Antonio Aquí Se está gozando De verdad Así que están En los preparativos De la fiesta San Antonio 2017 Nosotros estamos aquí Apoyando como siempre Las actividades De San Antonio 2017 Bien Yo quiero que ustedes Me expliquen aquí ahora Explícame esto que Angelita Ven Ven Explícame aquí Ábreme de esto Ábreme de esto Porque esto está bonito Explícame aquí Angelita A ver Dime de todo esto Dime de todo esto Cuéntame Bueno en esta fiesta En los años 1960 Al año Se recogía la basura Ok en el 60 En el 60 ¿Cuánta gente hay vinculada Con el montaje de Don Angelita Más o menos Más o menos Hay mucha gente ahí Ok Ok El primer transporte de limpieza De munción Está hablando del 60 En el 60 1960 Hasta el 80 Ok Hasta el 80 Ok Hasta el 80 Ok Mira la fecha aquí Desde la época de Trujillo Hasta el 80 Una cajeta Con un muro Cagando la basura De mi cuenta Aún teniendo ya Parte de la calle Bastante Bien seguimos aquí En la zona de cepillo Donde va a salir En breve El gran desfile De esta fiesta San Antonio 2017 Estamos preparándonos Esperando este gran desfile Bien seguimos esta noche Desde aquí Desde munción En este Encuentro especial Que estamos sosteniendo Con motivo De las fiestas patronales San Antonio 2017 Sopla en este momento Un ambiente agradable Aquí En la villa De los Pinares La gente Preparándose Para esta festividad Popular Sus fiestas San Antonio 2017 Alegría Es lo que hay Aquí en la villa De los Pinares Y la intención De esperar Mucha gente Que venga A compartir Aquí hoy En las fiestas San Antonio 2017 Así es que Aquí andamos Aquí estamos Para Estas festividades Vamos a coger Un chinde En la sombrita Aquí Freddy En la sombrita Aquí Porque no es fácil En la sombrita Cuéntame Freddy Es temprano Relativamente Pero la gente Está en esto Así es Es bastante temprano Son alrededor De las 4 de la tarde Ya Y aún así Vemos la algarabía Del pueblo La gente La gente Tiene una armonía Que esto es Algo apoteósico Algo numeroso Estamos preparados Habrá sorpresas Habrá grandes sorpresas En esta tarde De desfile Con un motivo A este gran Este gran personaje Para el pueblo de emoción San Antonio Nosotros Hemos hecho Un esfuerzo enorme Con todas las organizaciones Y estamos Más que satisfechos De que esto Será algo rotundo Freddy Hoy es día No laborable En el pueblo ¿Verdad? Así es A partir del mediodía El ayuntamiento Declara Día De Regocijo A partir del mediodía Y también El día de mañana Para que el pueblo Se divierta Y se la disfrute Como es tradición Perfecto La agenda de esta noche Es larga Y la de mañana también La agenda de esta noche La agenda de esta noche No La agenda del día de hoy Es una agenda Que ya empezó Ya empezó Desde temprano Y continúa Con el desfile Luego la misa Y en la noche Estaremos en la salida Con las medidas Para que el pueblo Mañana Como vivo Al patrón San Antonio Las dos misas De costumbre De las 10 de la mañana Con el obrisco Y a partir de las 3 de la tarde Estamos en tarima Con juegos populares Y con mucha diversión Para todos los que nos vienen En el parque Perfecto Veo que la gente De cepillo Están encendidos Desde temprano Esta gente No solamente No solamente lo de cepillo Del sector Centrico La zona del parque Viene un desfile Para Viene un desfile Para desfilar Oiga bien Un desfile Desde el centro Que va a desfilar Desde la zona Al parque Ya organizado Con el estilo Perfecto La gente aquí Disfrutando Sus fiestas Eso es algo Novedor Este coche De los años El hermano Radamés Con su emanifería Mostrada Ahí Eso es algo Increíble Así es Perfecto Pues seguimos aquí En fiesta San Antonio 2017 Aquí se espera Hoy Un movimiento Grande La gente Está gozando Nosotros pues Integrados También a esta Actividad De la fiesta San Antonio 2017 Desde aquí Desde la Villa De Los Pinares Aquí se respira Un ambiente Totalmente De fiesta Un ambiente De alegría Que es lo que Pretendemos Observen ustedes Las instalaciones De la estación Gasolinera De nuestro amigo Leo Andeliz Una estación Gasolinera A todos los niveles Que la gente Requiere Déjame de nuevo Hacer un salto De los niños Vamos Vamos para aquí Freddy Vamos a ver Aquellas niñas Que se están Realizando El batón El batón El batón De aquí De la bomba ¿Quién dirige Este batón Valé? El centro Tecnológico Comunitario Ok Están la gente Del centro Tecnológico Están la gente Que tienen a cargo El batón La gente De la defensa Civil Está Y la policía Internacional Junto con la AMED Están encargados De todo Lo que es El orden Fíjate Que belleza Pero mire Que figuras Aquí José Ramón Duran Cariñosamente El que pescó Es así Peque Háblame de esto Háblame de esta belleza Esperando La tentativa Para El Pele León Si Dios Quiere Perfecto Aquí Ya La niña Va a su Padre Tentada Peque Estas son las Niñas Del batón Ballet Bien ¿Qué van a hacer Las muchachas? Son las que van a arrancar Con el desfile Primero Bailando Su Tena Que tiene Contadas Ellas irán Entonces Al frente Del desfile Perfecto Perfecto ¿Cuántas niñas hay Peque? Más o menos Son muchas Muchas Diferentes 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 José Vamos a ver ¿Dónde está José Esteves? José Esteves ¿Se ha perdido? Se ha perdido José Esteves Y tiene un papel Estelar En esta Esa es la realización Del desfile De las fiestas patronales 2017 Aquí en La Villa De los Pinares Continuamos Vamos a la pausa Y al regreso Venimos con La elección De la reina Que fue también Una actividad Muy linda Desarrollada Aquí en el parque Aquí está mi amigo Junior JR Explícame esto Bajado hermano Aquí Con el apoyo De Cazabes Guaraguanos Ahí tenemos La carroza De nuestra reina La fiesta patronal Algo cultural Sabes que estamos Reviviendo la cultura Que se ha perdido Un poco En el pueblo de emoción Dale tú un chequeo Para que tú veas Que bonito Ahí Feli Baja de ahí Ven Baja de aquí Baja Baja para acá Ven Baja de ahí Porque De verdad Que esta carroza Es algo impresionante Lo que estamos viendo Aquí Esta carroza Con la fiesta San Antonio 2017 Ahí viene Mi amigo Y hermano Félix Rodríguez Félix Manuel Un talentosísimo Joven de aquí De emoción Que está Con el grupo Traemos Dándole Una identidad A estas fiestas De San Antonio 2017 A la familia Siempre la unen valores Que las llevan A un mejor futuro Los niños Queremos crecer Los jóvenes Mi pana Queremos avanzar Ven a sembrar Tu bienestar En la cooperativa Mamoncito Porque llegó La familia De la boda Si aún no la tienes Abre tu cuenta Ahorra mismo Y los nuevos socios También encontrarán Su futuro seguro En el ahorro Somos la familia De la ahorro Cosmán Juntos construimos Su futuro Mucho mejor Esta es La temporada De la familia De la ahorro De la cooperativa Mamoncito Deposita Tu confianza Buenas noches Querido público Monsionero Y autoridades Que nos honran Con su presencia Soy la señorita Emily Peralta Tengo 17 años De edad Estudio En el TV Centro Las Mesetas Culminando El cuarto grado Del nivel medio Orgullosamente Hija De los señores César Peralta Y Carmen Espinal Los cuales Me han inculcado Valores Como la generosidad La responsabilidad El respeto Y el amor Con los que he aprendido A convivir Con las demás personas En la sociedad Como joven Anhelo estudiar Educación En el área De ciencias sociales Estoy consciente Que para lograr Mi meta Necesito De mucho esfuerzo Y dedicación Como ciudadana Tengo un compromiso Moral y ético Contribuir Con el cambio De aquellas cosas Que nos causan Daño y angustia Por ejemplo La contaminación Ambiental Y la violencia En sus diferentes Aspectos Así Como colaborar Con el desarrollo De nuestro amado Y hermoso municipio Monción Pueblo orgulloso De su vegetación Tradición Y cultura Habitado Habitado Por personas Hermosas Honradas Humildes Pero sobre todo Trabajadoras Y mujeres Hermosas Era conocido Por los aborígenes Como Guaraguanó Se le asignó Su nombre actual En honor Al general Y héroe restaurador Benito Monción También se le conoce Como la capital Del Cazabe Dentro de las bellezas Naturales A conocer Están El Salto de Icomé La Cueva de Clavijo La Cueva de Durán El Santuario El Divino Niño La Parroquia San Antonio Y el Balneario Las Mesetas Sin embargo Su mayor punto turístico Es la presa de Monción Algo propio Y distintivo De nosotros Es el gran calor humano Que día tras día Nos dispensamos En cada saludo Disfruten Estas fiestas Y que viva Monción Y su cultura Muchas gracias Buenas noches A cada uno De ustedes Mi amado Pueblo de Monción Si supieran La gran emoción Que siento Al hablar del Guaraguanó De mis amores Esa terruño Del alma En cuyos límites Me han permitido Nacer Crecer Desarrollarme Y estar aquí En esta inolvidable noche Señoras y señores Distinguidos miembros Del comité organizador Jurado elector Y demás autoridades Civiles y militares Que nos acompañan Que nos acompañan En esta hermosa E importante noche Soy la señorita Lizeth Almonte Tengo 16 años De edad Represento Con mucho honor La comunidad De los pinos Cacique Recientemente Culminé El tercer grado Del nivel secundario En el TV Centro La Cacique Afortunadamente Soy hija De los señores Osvaldo Almonte Y Elizabeth Reyes Soy una joven sencilla Inteligente Que lucha por sus sueños Me motiva a ser Su próxima reina Porque tengo El gran deseo Y la humildad De representar Con respeto Y altura La cultura De este pueblo Que amo Quiero exhortarles A que gritemos Con alegría El placer Y orgullo De ser monsioneros Un pueblo hermoso De hombres Y mujeres Trabajadores Donde su gente Es sana Con esperanza De vivir Y despertar Con la luz Del sol Un pueblo sencillo Que ofrece amor Respeto Y solidaridad A los demás Pero lo más importante Somos un municipio Que honra La creación De la naturaleza Para expresar Amor Fe Y reconocimiento A Dios De esta manera Les invito A que nos apoyen Para enaltecer Como se lo merece A nuestro Augusto Patrón San Antonio de Padua Que viva monción Tierra de paz Y buenos valores Seamos ejemplo En palabra Fe Conducta Espíritu Y pureza Muchas gracias Y muy buenas noches Excelente Excelente Ya llevamos dos candidatas Que se nos han autopresentado Emelie Peralta Y Lisette Almonte Vamos subiendo de tono ¿Verdad? Excelente Proseguimos Y llamamos a la tercera Candidata A Reina Para que venga por favor Se digne Autopresentándose Ante nosotros Con el aplauso Les recibimos Mi respeto y cariño A los distinguidos miembros Del comité organizador De estas fiestas patronales Así como el hermoso público Que nos honra con su presencia Soy la señorita Josnayri Rodríguez Tengo 15 años de edad Actualmente culminé El segundo grado Del nivel secundario En el TV Centro La Cacique Soy hija del señor Mario Rodríguez Y la señora Josefina Uceta Resido En la calle Proyecto Del sector Las Flores Tomo un instante Para destacar Las bondades Y atractivos De lo que contamos Como pueblo Monción Villa de los Pinares Por su acta Producción Denominado también Capital del Cazabe Pueblo de gente humilde Servicial Y trabajadora De paisaje natural De brisas frescas Con aire puro Y mujeres preciosas Y aquí Una muestra Me siento muy orgullosa Me siento muy orgullosa De mi familia En especial De mis padres Porque desde pequeña Me han inculcado Y me han enseñado El valor del amor Del compañerismo Y sobre todo Del trabajo Y han seguido Demostrándome Que con humildad Y entrega Cada día Me dan Lo mejor De ellos Mi anhelo Es especializarme En el área De física Y con Dios Y con Dios Delante Me mantengo Firme Siempre recordando Una frase Que mi madre Me dice Una gota Perfora la roca No por su fuerza Sino por su constancia Quiero mostrar A la sociedad Un buen comportamiento A la altura De los principios De la moral Que exige este tiempo A la vez Contribuir con la misma Para minimizar El rechazo De otras personas Por motivo de raza O color de piel E invitarles A que procuremos Mantener vivas Nuestras tradiciones El folclor La cultura Los principios Los valores Y las buenas costumbres Que son en sí Nuestra verdadera identidad Lo que somos Y tenemos Sigan disfrutando De esta gran noche Muchas gracias Nada que agregar Nada que agregar A esta autopresentación A ese mensaje Han desarrollado bastante La capacidad discursiva Estas jóvenes Gracias a ese gran equipo Que ha venido Formándole Adecuadamente Es bueno destacar Que el orden En el cual Ella se viene presentando Eso fue Definido De manera Aleatoria Al azar De acuerdo Por lo tanto No menos importante Es la última Que la primera Indistintamente Por eso Recibamos a la última Y cuarta candidata Para que venga Por favor A autopresentarse Muy buenas noches Querido pueblo Monsioneros Y visitantes Que nos acompaña Distinguidos Miembros del jurado Al comité Organizador De estas Tradicionales Fiestas San Antonio De Pado A dos mil Diecisiete Invitados Especiales Público En general Pueblo Querido Llegar aquí A este Terruño Querido Y contemplar Los exuberantes Paisajes Es una Analogía Como subir A la gloria Esta es Mi gloria Monsion Pueblo Sumamente Tradicional Y hospitalario Se identifica Por ser Humilde Y trabajador Además Uno de los Orgullos Más grande Es ser La capital Tarder Cazabe Pueblo De mujeres Hermosas Y hombres Laboriosos Soy La señorita Joselina Peralta Tengo Dieciséis Años De edad Estoy Culminando El segundo Grado Del nivel Medio En el Liceo Juan Pablo Duarte Afortunadamente Soy Hija De la señora Rosa Peralta Y el señor Domingo Cepeda Le doy Gracias A Dios Por darme Un hogar Con tan Buenos valores Donde me han Enseñado A ser Respetuosa Y honesta Con las Demás Personas Mi mayor Anhelo Es ser Psicóloga Por el cual Día a día Me esfuerzo Para lograrlo Sueño Con poder Ayudar Desde mi Profección Los niveles De violencia En todos Sus Ámbitos Exhorto A mi Comunidad A que cuidemos Los recursos Naturales Para evitar La contaminación Ambiental Ya Que nuestro Paisaje Natural Representa La belleza De nuestro Pueblo La Villa De los Pinares Muchas Gracias Y muy Buenas Noches Excelente Ya conocemos Las cuatro Candidatas Y vamos a ver Cómo va jalando El gusto En el público Aplauso Para señorita Emily Peralta Aplauso Para señorita Lisette Almonte Aplauso Para señorita Josnay Groslígue Aplauso Para señorita Joselina Peralta Bueno Como dicen Los políticos La suerte Está echada De una nueva Melodía Ando Divino Y santo Juegamos Los pecadores Porque Sala De Mis hijos De Todas Las flores Me enamoré Me enamoré Lo vi solito Y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta Esa barbita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Vale Y me enamoré Se enamoramos Un ojito Dos ojitos Mira qué ojito Bonito Me quedo Otro ratito Te digo yo Yo tendría Diez hijos Empecemos Por un par Solamente Te lo digo Por si quieres Praticar Lo único Que estoy diciendo Para llamarnos Conociendo Eso que está Proviniendo Un ojito Deja ¡Gracias! 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 Eso, el aplauso para Emily Peralta, y esa joven que la acompañaron, en este ritmo, en esta cadencia coreográfico, y ahí va desfilando Jack en esta prueba de talento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y ... 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 ¡Suscríbete! 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 ni todo bueno, es malo ni todo malo, es bueno por completo. Señorita Emily Peralta, ¿podría usted citarnos, por favor, algunas ventajas del uso de las redes sociales? Buenas noches. La tecnología ha vuelto la comunicación más accesible y las redes sociales se han vuelto algo fundamental para la vida de las personas. Su principal ventaja es la conexión a nivel mundial. Entre otras, destacamos la comunicación instantánea, reencuentro con conocidos, oportunidades laborales, oportunidad de integrarse a reuniones breves vía online, denuncias sociales, compartir conocimientos e información. En conclusión, las redes sociales se han convertido en algo fundamental para el proceso de desarrollo de socialización entre las personas. Muchas gracias. Bien. ¿Qué le ha parecido la forma en que han contestado estas jóvenes? Han dado respuesta a las preguntas que hemos planteado. Miren qué shopping más lindo. El aplauso, por favor, por esa cortesía de traer el obsequio a estas jóvenes, ya que una de ellas será coronada. Cortesía de suplidora O.B. Señor Romero, ¿quiere usted decirnos qué le está usted obsequiando? Le estamos obsequiando a una tabla cortesía de suplidor O.B. Felicidades. ¡Excelente! ¡Excelente! Una tabla para cada una de ellas. ¿Le gustó un check-in tú? ¿Le gustó a dos señoritas? Dice ella que sí, que le ha agradado bastante un check-in. ¡Sí! Miren, si por cualquier detalle hoy no culminamos esta elección, ella es y seguirá siendo la reina. Miren qué atuendo. Está con nosotros. La señorita Diana viene a despedirnos. Dice, de este pueblo, de esta sociedad, de este municipio de emoción esta noche, después de su reenado felizmente y dignamente ejercido. Día a día, la vida es una bella conquista que debemos valorar, ya que cada momento es especial, único e irrepetible. En esta noche tan especial, vuelvo a sentir la gran emoción, la alegría y el orgullo de haber cumplido mi anhelado sueño que fue ser representante de nuestra cultura moncionera. Les doy la más cordial bienvenida al inicio de nuestras tradicionales fiestas culturales San Antonio de Pavo 2017. Buenas noches a las distinguidas personalidades que nos acompañan. A nuestro alcalde municipal, José Espinal. A los jueces que tendrán la difícil tarea de seleccionar nuestra próxima representante. Al comité organizador. A los visitantes que nos engalanan en esta maravillosa noche con su presencia. Pero muy especialmente a todos ustedes, mi querido pueblo moncionero. Mi nombre es Diana Alexandra Peralta Rodríguez. Tengo 18 años de edad. Actualmente, gracias a Dios, estoy cursando la carrera de magisterio en el Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, porque considero que la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar al mundo. Orgullosamente soy hija de José Antonio Peralta Esteves y Sandra Rodríguez, de los cuales me siento más que agradecida por haberme dado el don de la vida y también por inculcarme valores que me servirán para siempre. Viví una de las experiencias más importantes y la recompensa ha sido el cariño y el reconocimiento de los moncioneros. Quiero darle las gracias a mi Dios todopoderoso, a mis padres, familiares y amigos que me dieron la fortaleza, a todo el pueblo moncionero que sin haberme conocido me brindaron su apoyo y cariño. Pero en especial quiero agradecer a Wanda Lee Peralta, Julita Peralta, a Mauri Peralta, a Dalberto Jaques y demás patrocinadores. Indiscutiblemente las palabras no son suficientes para expresar la gran alegría y el orgullo de nacer, crecer y vivir en este municipio, habitado por mujeres bellas y hombres laboriosos que sueñan con lo mejor que el todopoderoso nos ofrece. Pero más que eso me siento privilegiada al haber caracterizado nuestra cultura moncionera. ¡Qué alegría decir que soy del pueblo de Monción! ¡Muchísimas gracias y muy buenas noches! Con honores se despide ella, su majestad Diana Primera, su majestad la reina saliente y su hermosa corte. ¡Un aplauso para ella! ¡Tremendo discurso! En la cual ella da gracias a Dios, a su familia, a todos los que le apoyaron y dice que se siente muy orgulloso de ser moncionera y de haber contribuido a lo que es el folclor, la escultura y la identidad de este pueblo de mujeres hermosas y de hombres trabajadores. Por su participación como candidata en nuestras fiestas patronales San Antonio de Padoa 2017. Gracias por su apoyo a la cultura moncionera. Dada en el municipio de Monción, provincia de Santiago Rodríguez, a los diez días del mes de junio del año 2017. Gracias. Muy bien, excelente el aplauso. Y empezamos a entregar la cadena de ellas. Y los muestras, vamos a mostrarles, ese pergamino, ese certificado, por haber participado en este certamen, en este reinado, donde vamos a escoger su majestad la reina. Ahí está, miren qué lindo. Enmarcado y todo eso. Ahí le dice el nombre y cortesía del comité organizador, reconociéndole, reconociéndole por su participación en esta fiesta patronal de San Antonio de Padoa 2017. La reina iluminada Rodríguez de Sabaneta, una catedrática universitaria, el señor Reinaldo José Esteve, un gran licenciado de Educación de Sabaneta, moncionero Vladimir Hernández de Santiago Caballero, pero con raíces moncioneras. Y también la señora licenciada Leyda Rodríguez, que es moncionera, pero reside en la ciudad capital. Mira, miren qué personalidades, gente seria, honesta, sobre todo profesionales. Yo sé que nadie va a cuestionar el resultado que nos vamos a presentar justo ahora. ¿Y qué lleva la voz cantante? La licenciada Elizabeth Aquino. Bendecida la noche para cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Yo complacido de compartir esta noche tan espectacular, donde ustedes eligen su reina de las patronales dos mil diecisiete. Gracias a los compañeros por aceptarme en esa mesa de honor. Para mí fue un placer compartir con ustedes. Ahora sí, vamos a iniciar con la ganadora. Con la ganadora, pues sería la segunda princesa. Reciban con un fuerte aplauso a la segunda princesa, a la señorita Emily Peralta, con una puntuación de noventa y tres puntos. En el tercer lugar, primera princesa con una puntuación de ciento dos puntos, recibimos a la señorita Joselina Peralta, ganadora del tercer lugar. Del segundo lugar, con una puntuación de ciento catorce puntos, que se convierte en mi reina de esta noche en sus patronales, la señorita Lisette Almonte. Y la reina de esta noche en esta patronales dos mil diecisiete, la señorita Joselina Rodríguez, con una puntuación de ciento treinta puntos. ¡Felicidades para ella! Agradeciendo el trabajo del comité elector, y ahí está de inmediato, siendo identificada con sus actuelos propios de una reina, su maestad es Lady Peralta. ¡Felicidades para ella! 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 Agradeciendo a todo el pueblo emocionario, a los visitantes que nos honran con su presencia, apoyándote primer día la parte cultural, las festividades de honor de San Antonio, invitándole de manera sincera, que siga acompañándolo con su presencia en cada una de las actividades deportivas culturales. Estás viendo TNG10. ¡Gracias! La otra, por el presidente en funciones, diputado Víctor Bisonó, el secretario de Organización, Miguel Bogar, y el senador de San Pedro de Macorís, José Jacín Hazar. Tanto Bisonó como Antún dijeron tener en sus reuniones la mayoría de los miembros de las comisiones política y ejecutiva, que son los organismos autorizados a convocar asambleas ordinarias. La comisión ejecutiva consta de 864 miembros y la política unos 300, en tanto que el directorio presidencial de 60. Ambas reuniones acordaron por separado celebrar asamblea para elegir nuevas autoridades del partido para el próximo cuatrenio. Espere más informaciones en el próximo Boletín de Noticias en su canal Tele10. Estás viendo TN10. Últimas noticias. El supermercado AA te premia cada mes. Por cada 500 pesos en compra, recibirás un boleto con el que podrás ganar estufas, neveras, pasolas, lavadoras, televisores, barbecue y canastas. Aquí solo lo mejor, al mejor precio siempre. El super es Supermercado AA, que ahora de ñapa te premia cada mes. Servicio domicilio en el 809-580-2525. En el AA, paga tu luz sin fila y juega Loto Real. Supermercado AA, el más completo. ¡Viva la guagua! ¡Móntate en la guagua! ¡Viaja feliz! ¡Damos pasos de avance! ¡Nos modernizamos para brindar un mejor servicio! Nuestras unidades salen cada media hora. Hacia Mao, Esperanza, Navarrete, Villa González, Santiago y viceversa. Sindicato Unido de Choferes Santiago Rodríguez Santiago. Sude Chosaros. ¡Guaguas confortables! Nuestros usuarios están primero. Contacto 809-382-0117. ¡Sude Chosaros! Doctor José Cristino Gómez Peñaló, especialista en tierra, notario público y agrimensor. Oficina jurídica y de agrimensura, Doctor Gómez Peñaló. Mensura, deslinde, determinación de herederos y otros. Doctor José Cristino Gómez Peñaló, el abogado con mayor experiencia y responsabilidad. Estamos en la San Ignacio número 84 en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Para más información, 809-580-2449 y 809-753-2710. Todo tipo de trabajos inmobiliarios. Doctor José Cristino Gómez Peñaló. Aquí es el epicentro, en el mismo mercado público. Colmado Vialet, productos de la dieta diaria, precios, calidad y atenciones. Recibimos la tarjeta Solidaridad con la mayor garantía y donde los chelitos rinden más. Colmado Vialet, de Juan Vialet. Calle Libertad, en el mismo mercado público. Contacto 809-580-2723. Colmado Vialet. Compraventa Vargas Comercial y Vargas Muebles en El Guanal tienen todas sus mercancías en especial. Deberas importadas, licuadoras, estufas, lavadoras, camas, box springs, muebles, juegos de sala, aposento y comedor. No lo pienses más. Vargas Muebles y Compraventa Vargas Comercial en El Guanal tienen casas y locales comerciales a la venta y de alquiler. Contacto al 849-654-0463 con Orlando Vargas. El doctor Freddy Coronado, especialista en medicina interna, reabrió el servicio de consultas diarias en el Centro Médico Gran Poder de Dios de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el primer nivel. Ven y trata las enfermedades, hipertensión arterial, diabetes, neumonía y dislipidemia o colesterol. Doctor Freddy Coronado, te espera en su consultorio del Centro Médico Gran Poder de Dios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 809-580-2311, extensión 104. Consultas diarias para Sabaneta y toda la región noroeste del doctor Freddy Coronado, tu médico de siempre. Farmacia Ananías, premia mamá y monta a papá. Por cada 300 pesos que compres en Farmacia Ananías de Sabaneta y Villa Los Almácicos, recibirás un boleto con el cual podrás participar en nuestra rifa y ganar para el Día de las Madres, nevera, estufa, lavadora y licuadora. Para el Día de los Padres, un motor CG 150. Farmacia Ananías, premia mamá y monta a papá. Aprovecha estas rifas para que ganes más. Farmacia Ananías, en Sabaneta, detrás del liceo secundario, librado Eugenio Beliar y en Villa Los Almácicos, frente a la estación Texaco. Devolviendo tu salud. En Sabaneta, Santiago Rodríguez, está el centro de gomas más completo. Nacho Tires Infor, donde ya no tienes que viajar a otro lado para recibir los servicios de alineación, balanceo, cambio de aceite, reparación de neumáticos, gomas nuevas y usadas, cambios de bandas y accesorios para tu vehículo. Nacho Tires Infor, estamos ubicados en la avenida Próceres de la Restauración, próximo al monumento. Con los teléfonos 809-382-0449 y 809-618-8731. Sabaneta, Santiago Rodríguez. Nacho Tires Infor, calidad y servicio al mejor precio. Ey, dame un rayadito el mega sorteo de Super Gato ahí. Oh. ¿Y por qué tú me das dos? Claro, es un sorteo dos por uno. ¿Cómo así? Mira, con este rayadito se puede ganar más de mil motores instantáneamente. Y con este boleto, se llena, se deposita en la urna y sigue participando durante todo el año, ganando más de mil motores los últimos domingos de cada mes en Divertido con Hochi. Ah, pues sí, sí. Y con motivo del 25 aniversario de AA Motors, el 21 de enero del 2018, la gran final, mil motores más. Compra tu rayadito en tu establecimiento favorito por tan solo 100 pesitos. Yo rayé y rayé, un motor me saqué y ataplaca caco y seguro me dien. Este es un proyecto de Opicale Proyectos. Saludos. Buenas noches. Iniciamos aquí a las 10 por el 10. Gracias a ustedes que nos acompañan. Llegamos a la provincia Santiago Rodríguez, Sabaneta, Monción. Bueno, llegamos al noroeste, al Cibau, al país y al mundo por TV10 de Telecable Sabaneta, sabanetasr.com. Y nos siguen también, nos pueden seguir por YouTube, visitando en YouTube, Tele10 San Ignacio de Sabaneta. Ahí nos pueden seguir para que se informen de todo lo que pasa en Santiago Rodríguez, el país y el mundo. Vamos a iniciar a las 10 por el 10. No vamos suave porque ha habido un fin de semana sumamente caliente, extremadamente caliente, accidentes, hechos muy lamentables. Vámonos con Ceramicentro Los Cibau. Ceramicentro Los Maestros, perdón. Ceramicentro Los Maestros, que celebró en el día de ayer el concurso con motivo al Día de las Madres y premió a tres madres. Vamos a ver valores, uno en 8.500 pesos para mejorar el baño y dos premios más valorados en 2.500 pesos. Arialdi Pichardo condujo este evento, César Miguel, reportero gráfico, buscó la información. Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí nos encontramos en la nueva ampliación, o dígase, en la ampliación de esta remodelación de Ceramicentro Los Maestros y lo prometido cumplido. En el día de hoy llevaremos a cabo lo que es el sorteo, la gran rifa de la cocina o el baño de tu sueño. A esa madre, a esa madre que vino aquí a Ceramicentro Los Maestros a comprar durante todo el mes de mayo. Así que en esta tarde del sábado 10 de junio vamos a llevar a cabo este sorteo donde sacaremos a un ganador o ganadora, una madre ganadora de un baño, de los materiales para ese baño valorado en 8.500 pesos. Y también vamos a sacar a tres ganadoras de los materiales de una cocina por el valor de 2.500 pesos cada una. Así que nos encontramos con el maestro Toño Piso, propietario de este Ceramicentro Los Maestros, que es Caridad y Belleza Terminada. Así que aquí usted puede encontrar lo básico para tener ese piso de palacio, esa cocina soñada, ese baño realmente reduciente como usted quiere en su casa o en su construcción. Adelante maestro Toño Piso. Nada que podamos decir. Entonces, algo hecho realidad y agradecerle a nuestro pueblo que se merece esto y mucho más esperemos el apoyo, que nos den el apoyo para ofrecerle los materiales que siempre uno soñaba tener aquí, que Santiago Rodríguez merece tener materiales de buena calidad. Como comunicador, veo que usted en cada temporada le tiene algo a los clientes. ¿Qué lo lleva usted como empresario principalmente en esto que es la rama de la construcción? En esto que tiene que ver para construir un bello piso, para construir una cocina, para construir un baño. Yo espero que también, vemos que también, si una persona quiere tener un techo formidable, embellecer esa casa, usted también tiene la teja. Si, si tenemos todo ese material, porque a través del tiempo, sabe que la otra persona es que uno va aprendiendo con la otra persona y el tiempo y uno ha tenido mucho conocimiento, gracias a Dios, entonces uno quiere dar ese conocimiento al pueblo de uno. No sé, yo he venido y he ido implementando, para que uno, para que el pueblo quede con algo de uno y quede con buenos materiales, para que cada producción se haga con buenos materiales. ¿Usted se preocupa porque en cada temporada devolverle algo del beneficio a esos clientes? No, no, de eso estamos claros, de beneficio, eso no se sabe a quién le va a quedar. Eso es. Porque eso es a diario, beneficio va a llegar, claro, para ti. Eso está bien. Ahí está ella con sus manos limpias, sacando la factura ganadora de los materiales de un baño valorado en ocho mil quinientos pesos. Y dice, las matas. Bueno, dice que las matas, ahí, ¿verdad? Las matas. ¿Y aquí? Masieh, que sabe, así. Masieh no es acá. ¿Por favor, no es Masieh? Echa por acá Masieh. Masieh, que sabe de eso. Zunilda, Zunilda, ¿qué dice ahí? Zunilda Tapia, las matas de Santa Cruz. Zunilda Tapia es la ganadora de los materiales. ¿Para dónde? Para un baño, un valor de ocho mil quinientos pesos. Zunilda Tapia es la ganadora de los materiales de una cocina por el valor de dos mil quinientos pesos. Zunilda Tapia es la ganadora de los materiales de una cocina por el valor de dos mil quinientos pesos. Y dice, que el ganador es Ignacio Díaz. De, ¿de dónde? De Clavijo. Chequea si es Clavijo. Chubico. Ah, Chubico. Sí, era el maestro. Chubico. Ok. Chubico. El maestro Chubico se lleva el valor de dos mil quinientos pesos en materiales. Para poner su cocina soñada. Adelante. Ahí tenemos la niña. Trae el último boleto ganador que pertenece a Agustina Peralta de la calle 30 de Marzo. Por eso, Agustina Peralta se lleva el valor de dos mil quinientos pesos en materiales para esa cocina de sus sueños. Señores, así que con un fuerte aplauso. ¡Vamos! Este gran sorteo para las madres de Ceramicentro Los Maestros. Ahora mucho más ampliado. Ceramicentro Los Maestros, que es caridad y belleza terminada. Así que aquí está Ceramicentro Los Maestros, siempre para servirle a usted, para que usted tenga esa construcción como debe ser. Bella, hermosa. Bueno, aquí está la familia. El maestro Toño Piso con su esposa, ¿verdad? La niña que da la suerte a las personas agraciadas. Aquí está el staff, el hijo también del maestro Toño Piso. ¡Ay no, pero la familia es muy amplia! ¡Es más amplia! ¡Es más amplia! ¡Adelante, Andrés! ¡Venga! ¡Aquí están todos! ¡Y el Papa, ¿qué pasó? ¡Y el Eje! ¡La gran sorpresa que es su secretario! ¡Maldía, ¿qué pasó? ¡Maldía, ¿qué pasó? ¡Maldía, elante Maciel! ¡Venga! Así que, señores, de esta manera, les pedimos este gran sorteo para las madres del año 2017 desde el Amicentio Los Maestros, premiando a mamá con ese baño y esa cocina de tus sueños. ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! Bueno, Toño Piso, la verdad, Toño Piso tiene todos los materiales en materia de cerámica para Santiago Rodríguez en la región del noroeste. Se empeña y además la remodelación para ponerse al día a tono con la calidad y la eficiencia. ¡Felicidades a Toño Piso de Ceramicentro Los Maestros! Vamos a conectar con la frontera, vamos a ver qué pasa en la zona fronteriza dominico-haitiana de Bajabón. Me dicen que el mercado estuvo un poco normal en el día de hoy. Carlos Bueno nos tiene lo último en noticias. ¡Adelante, Carlos! Muchas gracias. Muy buenas noches, César Gómez. Para ti, buenas noches para todos los televidentes. El toque de críos de cada noche, el programa de la primicia a las 10 por el 10. Bueno, entrando en informaciones, vamos a hablar del mercado donde el día de hoy, el mercado binacional que se realiza a lunes y viernes por esta parte de la frontera, se realizó con bastante normalidad. Según los comerciantes, no es lo que esperan, pero los demás mercados no hayan hechos que lamentar. Recordando que unos cuatro o cinco mercados fueron gravemente afectados, los comerciantes dominicanos y haitianos han hablado de más de 50 millones de pesos. Sin embargo, como ya hemos señalado, este lunes, pues todo transcurrió con bastante normalidad. Por otra parte, miembro del transporte, en este caso FENATRADO, que en el día de hoy bloquearon el puente fronterizo, veíamos hasta pasadas las 5 de la tarde, como los camioneros de FENATRADO, pues, estaban en la avenida principal, en el que da acceso entre Dababón con Montecristi, especialmente en el sector conocido como AFE, donde Giovanni Escoto, el secretario general de este sindicato, había manifestado de que ellos están tomando medidas, ya que algunos camioneros han sido maltratados en territorio haitiano, tanto cuando van entrando hacia este país, como cuando vienen de retorno a República Dominicana. El paro fue solamente por el día de hoy. Sin embargo, pues, FENATRADO ha manifestado que en muchas ocasiones yo he sido fuertemente agredido en territorio haitiano. Por otra parte, un accidente en el día de ayer, en hora de la tarde, donde el señor Miguel Polanco Hurtado, quien perdió la vida, este pasado domingo, a edilizarse la motocicleta que conducía una marca CG 125, el cual, pues, cuando era trasladado al hospital Ramón Matías Meya, de este municipio de Dababón, falleció precisamente llegando a la comunidad de los niches de este municipio. Él en ese día, sobre todo, la comunidad de Capotillo, joven que falleció de unos 34 años de edad. En más informaciones, a las 10 por el 10, miembros del sindicato de choferes Santiago Rodríguez a Dababón, en el día de hoy, para evitar un transporte en repudio a la resolución que fue emitida por el ayuntamiento de este municipio de Dababón. Los transportistas han manifestado que están en contra de estas medidas tomadas por el ayuntamiento, tanto por el alcalde Miguel Cruz, como por los regidores, quienes resultaron impedir de que los miembros del sindicato de Dababón Santiago Rodríguez, pues, los pasajeros, lo demonten, próximo a donde se realiza el mercado binacional, aquí en Dababón, sino que lo demonten precisamente en la terminal, aquí en este municipio. Sin embargo, más tarde se produjo una reunión en el ayuntamiento de Dababón, donde llegaron a un acuerdo que los transportistas dicen no están de acuerdo con esa medida que dice el ayuntamiento, que no pueden hacer más de ahí, que el aguardo después de las paradas desmontará a los pasajeros entre la Policía Nacional y donde está la universidad, UTEZA, y luego entonces rezonarán a su respectiva parada. Sin embargo, para muchos pasajeros que hoy estuvieron esperando de que fueran trasladados a sus respectivos hogares, también se mostraron en desacuerdo con el ayuntamiento de impedir de que el sindicato de Dababón traslade los lunes y viernes en donde se realiza el mercado binacional, aquí en Dababón. Debido a esa situación, pues, los transportistas decidieron paralizar lo que es el transporte. La situación es esta que, como ellos dicen, estarían en total desacuerdo con la medida que dicen ellos que es una medida prepotente, arrogante, por parte de las autoridades municipales. Vamos a ver qué irá a suceder porque el sindicato de chofer Dababón Santiago Rodríguez dice que no está de acuerdo con esta medida por parte del ayuntamiento de Dababón y también así se manifestaron muchos pasajeros que dicen que no van a apoyar la medida que ha estado tomando la alcaldía y los regidores de esta sala capitular. En más informaciones tenemos que la Policía Nacional, el Ministerio Público y también, entre otras autoridades, tanto del Cefron, están haciendo reuniones por diferentes sectores, ya que se ha logrado conocer la ola de robo y de delincuencia que afecta a diferentes sectores de Dababón y, sin embargo, pues, las autoridades están llevando encuentros cara a cara para escuchar cuál es el clamor de los comunitarios. Por tanto, el coronel de Cefron, el coronel de la Policía, y recientemente estuvo el director de la Policía con asiento en mano, estuvo reunido con los comunitarios de Loma de Cabrera en esta provincia de Dababón. Esto es lo que tenemos, con Dios mediante, mañana César Gómez le daremos seguimiento, le daremos seguimiento en el tribunal o frente al tribunal o en el Palacio de la Justicia de Sabaneta, donde una familia que dicen que supuestamente en el mes de enero se produjo una violación de una joven de apenas 13 años de edad y que supuestamente el que ellos habían acusado como violador en el día de hoy fue puesto en libertad. Esta familia que dicen que son de la comunidad de Cordero estaría montando un piquete mañana frente al Palacio de la Justicia de Sabaneta y, con Dios mediante, tanto el toque de queda de cada noche a las 10 por el 10, con mi hermano César Gómez, quien les habla a Carlos, bueno, estaremos cubriendo la incidencia de qué van a decir esta familia, porque se dice sentirse muy herida, sobre todo con esta medida, esta actitud que dicen ellos no están de acuerdo, que tomó la magistrada de poner en libertad a esta persona, donde ellos lo acusan directamente de ser culpable, supuestamente en el mes de enero, de haber violado a su pariente. Esto es lo que tenemos desde la zona fronteriza de Dajabón, donde comienza y termina la patria, desde la zona norte en el país, Dajabón. Regresamos a los estudios del toque de queda de cada noche, el programa de la primicia, con mi hermano César Gómez. Regresamos a los estudios. Gracias Carlos, gracias Dajabón, República Dominicana. El supermercado AA te premia cada mes, por cada 500 pesos en compra, recibirás un boleto con el que podrás ganar estufas, neveras, pasolas, lavadoras, televisores, barbecue y canastas. Aquí solo lo mejor, al mejor precio siempre. El super es Supermercado AA, que ahora de ñapa te premia cada mes. Servicio domicilio en el 809-580-2525. En el AA, paga tu luz sin fila y juega Loto Real. Supermercado AA, el más completo. Atención a la siguiente información del Distrito Educativo 0903, Sabaneta, Santiago Rodríguez. Calendario, aplicación, pruebas nacionales, primera convocatoria. Nivel básico de adultos, sábado 17, español, domingo 18, matemática, sábado 24, sociales, domingo 25, naturales, de 9 de la mañana a 11, de 9 a 11 de la mañana. El nivel medio, lunes 26, español, martes 27, matemática, miércoles 28, sociales, jueves 29, naturales, de 10 de la mañana a 12 del día. Firmado, licenciado, élido Adriano Morel, director, Distrito Educativo 0903. Seguimos y vamos a ver a los Ibaugas que el fin de semana hizo entrega de lámparas, escalera, correa, entre otras cosas, a la Junta de Vecinos, Fefita la Grande, de los diferentes sectores y urbanizaciones, Las Espinas, Urbanización Canalda, Urbanización Lora. El presidente de la Junta de Vecinos, Víctor Gómez, recibió esta donación por parte de César Hijo. Vamos a ver a continuación lo que fue esta entrega. La Junta de Vecinos, Fefita la Grande, viendo la necesidad de que nuestro sector está apagado en estos momentos, por falta de lámparas, decidimos hacer una comunicación solicitando de lámparas, una escalera y un cinturón para hacer nuestro trabajo. Pues los Ibaugas hoy hacen entrega de esa donación para el bien de nuestra comunidad. Bien, como siempre, nuestra empresa, los Ibaugas y Banca de los Ibaugas, una empresa comprometida con lo que son las labores sociales de nuestra comunidad, hoy hacemos entrega de este cinturón, de estas lámparas y una escalera que va a estar disponible no solamente de esta Junta de Vecinos, sino de cualquier Junta de Vecinos, cualquier entidad que necesite de una escalera para cualquier trabajo que quiera realizar, aquí en nuestra embasadora estará disponible para todo el pueblo de Santiago Rodríguez, ya que somos una empresa comprometida comprometida con lo que es el desarrollo social de esta provincia. Queremos soltar a los demás empresarios también que aporten, ya que granito a granito de arena, todos juntos haremos la mejor sociedad. Nosotros vamos a iluminar el barrio, vamos también en los próximos días a suplir nuestro sector de zafacones, ya una empresa amiga, Mega Plata, que nos va a facilitar los zafacones. Ya tenemos las lámparas, tenemos la escalera y vamos a seguir realizando el trabajo en beneficio de nuestro sector y del pueblo, que así lo necesita. Víctor Gómez, presidente de la Junta de Vecinos, Fefita la Grande y César Cerda Hijo, también se refirieron a la carretera que comunica a San José, piden que el presidente de la República honre su palabra. ...en peores condiciones, tú sabes que cuando dejan de llover pues viene el pueblo como se mete encima de todos nosotros y no ha valido hacer manifestaciones. En los últimos días hicimos una manifestación de encendido de velas y el presidente pues ha hecho caso omiso a nuestros reclamos. Nosotros seguimos insistiendo de que esta carretera debe ser concluida en los próximos meses, porque ya no aguantamos más esta situación y creemos de que la palabra del presidente debe, y así debe manifestarse en la sociedad con un beso, de que no debe quedar en el vacío. El presidente prometió esta carretera y nosotros entendemos de que debe cumplir con sus palabras. Realmente sí, le exhortamos al gobierno que haga esta obra, ya que es algo para el desarrollo de nuestra provincia, para el desarrollo de todos los moradores que viven aquí y para que podamos seguir dando un mejor servicio. Que hagan el carretera, que no podemos seguir comiendo el rojo, que cumplan sus palabras. El fin de semana, caramba, accidentes, qué lamentar, en la provincia de Santiago Rodríguez. El joven Rodolfo Michel Castillo, 21 años de edad, joven que estuvo relacionado con el deporte, muy ligado al club como ese género, en materia de anotación, tenía improvisado un lavadero en el sector del Tamarindo, en el barrio del Tamarindo, donde se buscaba los pesos, lamentablemente, cuando transitaba por la carretera Santiago Rodríguez-Mao, en las Caobas, trasladándose desde Monción, de acuerdo a algunas versiones, donde estaba en los asuntos de las fiestas patronales, pues, lamentablemente, sufrió un accidente en la motocicleta Asisien, que conducía, un asunto aún todavía por aclarar, se vio envuelta otra motocicleta, una yipeta, pero, lamentablemente, Rodolfo Michel Castillo, 21 años de edad, murió fruto de este accidente. Hablan para el programa a las 10 por el 10, es Wandy, que estuvo en el lugar de los hechos, también Moreno Almonte, que vio justamente cuando estaban levantando el cuerpo. Veamos. ¿Qué es lo que se dice del accidente? ¿Qué es lo que se dice? No, yo no sé mi cara, nada, porque yo venía lejos del accidente. Ok, ¿y tú lo conocías a él? A él, sí, yo lo conocía. ¿Tú hablaste con él antes del accidente? ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo él? No, yo tenía una cosa muy bien, pero... ¿Cómo era el nombre de él? ¿Y el nombre tuyo? Juan. ¿Usted vio el accidente? No, cuando lo estaban montando, sí. ¿Y usted me dice que venía con un paciente? Con un aequianito que bebió cloro, que trabaja en la pinta a mí. ¿A propósito se lo bebió? No, porque es chiquito, pero la mamá lo dejó y ahí le cogió el cloro y se lo bebió. Ok, ¿dónde fue que pasó eso? En Carmoní. ¿A qué hora pasó eso? Hace como media hora por ahí. Ok, ¿cómo es el nombre suyo? Moreno Almonte. Hablamos con la dama que conducía la yipeta, que aparentemente no hubo impacto con esa yipeta porque no tiene nada, no tiene la pintura rayada, no está pelada, pero bueno, estaba en el lugar de los hechos. Y hablamos con la conductora de esta yipeta que expresó lo siguiente. Dime, ¿qué fue lo que sucedió? Yo iba de aquí, de San Diego, de Paramoción, y ese joven lo vi que se cayó en una pasola, le chocó por atrás a otro muchacho de venir, y se deslizó y yo me eché para el lado y no sé si le chocó a la guagua o no, yo sé que yo me paré y me desmonté a ver. Ok, ¿tú ibas para dónde? Paramoción. ¿Cómo es tu nombre? Margarita Díaz. Ok, ¿en qué tú ibas? En una yipeta. ¿En qué se iba? En una pasola. En una pasola. Muchas gracias. Finalmente fue sepultado en la mañana de hoy, a eso de las 10 de la mañana, el joven Rodolfo Michel Castillo, 21 años de edad. Qué pena. Vamos a ver este momento en que ya estaba siendo llevado al Campo Santo. Al final. Al final. Que nos quieras, amor. No te pites más, no te guardas más, no te vuelves tan, no te vuelves tan bien. Bien, muy lamentable, mientras la gente expectaba, buscaba información de este accidente donde murió Rodolfo Michel, pues ahí en el hospital se dio un nuevo accidente. Esa yipeta conducida por una dama impactó la verja de la casa de Carlos Cabrera, impactó la verja de Jorge Ten, impactó la yipeta de Valenzuela, Rafael Valenzuela, impactó otra yipeta, impactó dos motocicletas más. O sea, un asunto como de película, aún todavía no tenemos la yipeta de Valenzuela, no tenemos la explicación que pudo haberle pasado a esta dama que conducía la yipeta Mitsubishi Montero y que impactó a estos vehículos, estas verjas de vivienda y dos motocicletas que también resultaron lesionadas fruto de este accidente. Bien, seguimos a las 10 por el 10. Carlos Bueno nos hablaba de cómo se expresan, qué siente una familia la cual ha acusado a un joven de supuestamente, o a una persona de supuestamente haber violado a una niña de apenas 13 años en Cordero, un hecho que aconteció en el mes de enero, de acuerdo a las informaciones que suministran. Dicen ellos que la jueza Anabel Rodríguez, la que tiene el caso, en el día de hoy, en una audiencia, varió la medida de coerción que cursaba el acusado y que le impuso como medida de coerción una garantía económica. Ellos dicen que cómo puede ser, cómo es posible, cómo es posible cinco meses este joven que el asunto de reenviar, de incidentar el proceso, ellos no están conformes. Mañana van a picatear el Palacio de Justicia, pero expresaron algunas inquietudes para el programa a las 10 por el 10. Vamos a ver lo que nos dice una allegada, la familia, también María Elina Gómez, la madre de la joven, y Cristian Santana, que es el padre de la menor. Aquí estamos nosotros, la familia de la niña que fue violada en la comunidad de Cordero. Ese caso pasó el día 10 de enero, y hoy era la causa preliminar del señor José Manuel Vera Colón, y a él le dieron libertad, la jueza Anabel Rodríguez. Y nosotros estamos aquí, que por favor que nos ayude en este caso, que nosotros no queremos que este caso se quede impune. Como la jueza está impuesta a hacerlo, nosotros no queremos. Que estos son una familia humilde, y aquí está su madre que está destrozada, una niña de tan solo 13 años, y suelta en el violador. A él le pusieron una medida de cohesión de tres meses, y a los tres meses le juzgaron una causa, y ahí la reenviaron, y luego volvieron y la reenviaron. Ah, el día 30 de mayo fue una causa y la reenviaron de nuevo, la pasaron para hoy, día 12 de junio. Y a él lo que le pusieron, que lo dejaron libertad bajo fianza, tiene que venir a firmar cada 30 días, y le pusieron un expediente de expedición, pero por qué, por qué le pusieron, si esta madre está destrozada. Nosotros queremos que usted nos ayude, porque este caso no se va a quedar impune. Mi nombre es Cristian Santana. ¿Qué tiene usted que decir de este caso? Que queremos justicia, sí, porque una pura niña violada. ¿Qué era usted de la niña? El padre de la niña. La madre. ¿Qué tiene usted que decir, su nombre? Que yo lo único que me siento es destrozada, que yo quiero que me ayuden, por favor. Que mi niña lo que tiene son 13 años, y ella está sufriendo también, lo mismo que yo estoy sufriendo. Comercial El Príncipe te monta fácil, sin inicial. Te monta ahora carros, jipetas, camionetas, camiones, sin inicial, hasta 6 años para pagar. Financiamiento al 1% mensual. Nuevo BR250CC, tipo cross, en dúo, es un maquinón. Comercial El Príncipe está ubicado en la próceres de la restauración Santiago Rodríguez, contactos 809-580-4040, 809-580-2323, 849-875-1111. Comercial El Príncipe te monta fácil, sin inicial, y si te haces miembro del club de OVET, tiene múltiples beneficios. Te suplimos mobiliarios y asuntos tecnológicos, nadie vende la papelería más económica que Suplidora OVET. Servicio al cliente, 809-382-0526, 809-471-8211. Al consumir en nuestras tiendas, acumula puntos, Suplidora OVET está ubicada en la próceres de la restauración Cruces de los Tomines, Sabaneta, Santiago Rodríguez. Seguimos. Bien, vamos a ver, vamos a recapitular. El fin de semana, el viernes, vino a la provincia de Santiago Rodríguez el ministro de Agricultura, se reunió con los productores de cazabes de Santiago Rodríguez, un encuentro que se efectuó en el local de la Asociación de los Cazaveros. Y vamos a ver a continuación las peticiones que hace a la Presidencia de la República, el sector productor de cazabes de Santiago Rodríguez, habla Paulino Peralta, presidente. Yo vivo la situación de mandarle un documento al gobierno, al ministro de la Presidencia, a Santiago Peralta, para que se lo presentara el presidente, explicándole la situación que estamos viviendo y que necesitamos el apoyo. ¿Y cuáles son esos apoyos que hemos estado solicitando al presidente? De que realmente nos ayude con un subsidio del gas, que nos facilite técnico, que tengan experiencia de cómo construir hornos de gas, que sean económicos, que sean lo más factible para nosotros continuar orneando el cazabes. Le hemos solicitado también que el préstamo que le otorgó a la asociación a través de FEDA, reducen nueve o nueve meses que sean necesarios para que nos permita nosotros remodelar nuestra fábrica con el sistema de gas. Bien, vamos a escuchar en breve lo que expresó el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, sobre este tema. Pero antes, quiero dar una buena información. A usted, sí, que está buscando una vivienda, bueno, pues, le presentamos esta. Está ubicada en la calle Primera, del sector del barrio Mejoramiento Social, próximo al colmado de Eufelia. Es completa esa casa, eso tiene de todo ahí, absolutamente de todo. Marquesina amplia, tres vehículos. Contacto 829-795-0134. Hablar con Dora. Ahí está el contacto directo para que usted adquiera esta vivienda de un precio sumamente módico, económico, para que usted ya deje de estar pagando alquiler. Así que está la venta en la calle Primera, del sector de Mejoramiento Social, esta importante casa, esta vivienda. Bien, vamos a escuchar al ministro de Agricultura, lo que expresó a favor de los productores de Casave. El ministro dice que en una semana o dos semanas viene con respuesta. Bueno, yo creo que usted estaba aquí y escuchó cómo hablaron los industriales del Casave de Función y a qué nosotros vinimos, a socializar con ellos para solucionar los problemas. Todos los problemas que ellos nos plantearon son todos manejables. Nosotros no vamos hoy, nos juntamos con el ministro Peralta, el fue que nos vio acá, entonces vamos a tener ya estos puntos aprobados. Y juntos vamos a hacer este cambio de pasar de leña a gas, porque eso es lo que demanda. Para que ellos sean mañana cada día más grandes y para que puedan verdaderamente convertirse en industriales importantes y generar más riqueza y más beneficios para este pueblo de Función. Ya hay que decir que Función es la capital del Casave en la República Dominicana, porque de aquí salió todo el Casave que ha ido a todo el país, pero también que ha llegado al mundo. Y esto el presidente de la República, el presidente Daniel Medina, nos envió aquí para darle todo el apoyo necesario y que esta industria cada día sea más grande, más sólida y que cada día genere más riqueza para los ciudadanos de Función y Santiago Rodríguez. Nos quedamos con el ministro de Agricultura porque el ministro le responde a los ganaderos, sobre todo a los ganaderos de Santiago Rodríguez, digo yo, del noroeste, ganaderos del noroeste, quienes han planteado que en Santiago Rodríguez no sale aproximadamente 80.000 litros de leche que se quedan diariamente, que se quedan en los centros de acopio, de acuerdo a las declaraciones emitidas por el presidente de la Federación de Ganaderos del noroeste, Fede Gano, Rolando Peralta. Ah, abordamos al ministro sobre ese particular en su encuentro con los productores de Casave, esto es lo que dice el ministro de Agricultura sobre la producción de leche nacional, él dice que no se está importando en grandes cantidades, que no se está importando ni la mitad de lo que corresponde y dice que no es real el dato que dan los ganaderos. El ministro de Agricultura de la provincia de Santiago Rodríguez el sector de Madero ha estado reclamando de las autoridades agropecuarias y del gobierno el cese de la importación e hidratación de leche, aludiendo de que tienen, sobre todo en el noroeste, tienen unos 80.000 litros que no tiene salida fruto de la importación. ¿Cuántos litros? 80.000. Mire, lo primero que tenemos levantamiento de aquí y acabamos ya en esta precisa semana, precisamente, producto de que ahora sale el desayuno de los productores como es normal, eso pasó el año pasado, están preocupados por el espacio que va a tener salida. Precisamente, por orden del señor presidente de la República, el ministro administrativo y nosotros, con la leche, nos reunimos con los industriales y llegaba un acuerdo y ya a partir de 16 ellos comienzan a coger toda la leche que esté quedando y no son la cantidad de leche en el país de acuerdo a las informaciones de los mismos productores anda entre 40 y 60.000 litros en el país. Entonces, ya llegamos a acuerdo con ellos donde ellos van a comprar toda la leche que va a existir. Pero tienen que recomendar una cosa, que es que hay una producción alta de leche y es la lógica que lo dice y es bueno que la comunicación sea correcta porque los productores le hacen daño al mismo sector ganadero. toda la lluvia que ha venido desde el año pasado y este año y los que andamos en la calle que tenemos y vemos bien por la vista nos damos cuenta que hay que todo el campo está verde y haber mucho pasto significa haber mucha leche y por eso y por eso la fábrica que recibían 10.000 en un lugar que están recibiendo 15 porque hay una leche eso es que buscamos hay que recordar que en el 2002 2003 2004 en República Dominicana por año se producían 300 millones de litros de leche en el 2016 terminamos en 750 millones y la proyección de este año es de más de 800 millones de litros de leche lo que quiere decir que ese es un espacio que hay que irnos buscando ahora eso no se hace no se logra ni peleando ni ofendiendo ni diciendo sentándose en el lugar como han hecho los cazaberos los industriales de cazabes de moción que han llamado al gobierno y no hemos sentado pero ese problema de coger la leche está resuelto ya a partir de más creo que a partir de esta semana que entra ya los industriales de la leche comienzan a coger la leche y aquí no ha entrado es mucha mentira todo lo que están diciendo aquí no ha entrado todavía ni la mitad del del caso que se ha entrado aquí no ha pasado de 7 a 8 mil toneladas de leche cuando lo que hay que entrar es obligado por un acuerdo comercial que lo firmaron mucha gente de esa que protestan en el 2004 comenzó en vigencia en el 2008 son 39 mil toneladas y no han entrado no han pasado de 8 a 9 mil toneladas que han entrado o sea que no se está hablando con la verdad y le estamos buscando la solución no han entrado no han entrado no han entrado no han entrado en el consorcio en el consorcio de banca los cibao 809-525-8034 seriedad probada garantizamos el crecimiento de tus ahorros con las mejores tasas del mercado aliada a tu éxito viste tu casa de lujo y calidad al precio que puedes pagar cerámicas desde 240 pesos inodoros desde 2500 pesos cabinas de baño desde 7500 pesos accesorios de baño 900 pesos mezcladora para bañera 1500 pesos mezcladora para lavamanos 900 pesos ya llegó a toda la ciudad de mao ser y más lujo y calidad al precio que puedes pagar calle duarte esquina sánchez 809-572-8866 a la familia siempre la unen valores que las llevan a un mejor futuro los niños queremos crecer los jóvenes mi pana queremos avanzar y los adultos un futuro garantizar ven a sembrar tu bienestar en la cooperativa mamoncito porque llegó la familia del ahorro si aún no la tienes abre tu cuenta ahorra mismo y los nuevos socios también encontrarán su futuro seguro en el ahorro esta es la temporada de la familia del ahorro de la cooperativa mamoncito deposita tu confianza lo natural es lo esencial para tu cuerpo cúrate cualquier enfermedad en pro vida para combatir gripe enfermedades de la próstata riñones sinusitis hongos en la piel anemia sistema nervioso y circulatorio ven a pro vida y encontrarás medicina natural para prevenir enfermedades catastróficas como el cáncer pro vida medicina natural con amor de remigio al monte además somos agentes de seguro patria para asegurar tu vehículo de motor seguro patria porque vendemos servicio para dar servicio pro vida calle 30 de marzo esquina jose reyes sector las flores sabaneta santiago rodríguez teléfono 809 580 2157 pro vida oquitos de ciruela y puñitos de maní hey dame un rayadito el mega sorteo super gato ahí oh y por qué tú me da dos claro es un sorteo dos por uno como así mira con este rayadito se puede ganar más de mil motores instantáneamente y con este boleto se llena se deposita en la urna y sigue participando durante todo el año ganando más de mil motores los últimos domingos de cada mes en divertido con hochi ah pues así sí y con motivo del 25 aniversario de doble a motor el 21 de enero del 2018 la gran final mil motores más compra tu rayadito en tu establecimiento favorito por tan solo 100 citos yo rayé y rayé un motor me saqué y ataplaca caco y seguro me dien este es un proyecto de opricale proyectos supermercado san luis el más completo de sabaneta con todos los productos frescos en embutidos quesos carnes mariscos y pescados bebidas nacionales e internacionales recargas telefónicas de todas las compañías pagos de servicios teléfono y luz cristalería plásticos helados picaderas frías y calientes aceptamos todas las tarjetas de crédito tarjeta de solidaridad preparación de canastas y mucho más supermercado san luis que ahora tiene el rincón del sabor con tacos burritos sándwiches de todo tipo pechurinas pollo frito pechuga la plan derretido de queso y más horario de 7.30 de la mañana a 10 de la noche supermercado san luis en la calle jose cabrera número 90 las espinas sabaneta santiago rodríguez teléfonos 809-580-4031 y 849-763-8990 con servicio a domicilio taller de mecánica industrial el poderoso el poderoso servicio de grúas las 24 horas trabajos de torno y fresadoras mecánica de motores estacionarios plantas eléctricas bomba de agua todo tipo de adaptación fabricación de picadoras soldadura en general taller de mecánica industrial el poderoso calle sánchez detrás del cementerio sabaneta santiago rodríguez contactos 829-629-2944 y 809-462-7634 taller de mecánica industrial el poderoso con las atenciones de ralames y menes propietario el bate y radanqui taller de mecánica industrial el poderoso el poderoso comercial el príncipe te monta fácil sin inicial comercial el príncipe mañana temprano a primera hora carros yipetas camiones camionetas motores pasolas sin inicial hasta 6 años para pagar financiamiento al 1% mensual nuevo DR-250CC tipo cross en dúo es un maquinón comercial el príncipe está ubicado en la próceres de la restauración Santiago Rodríguez contacto 809-580-4040 809-580-2323 849-875-1111 comercial el príncipe te monta fácil sin inicial joyería y accesorios rochi sabanetas Santiago Rodríguez electrodomésticos importados televisores aires acondicionados encuentras además herramientas de trabajo licuadoras radios bicicletas normales y para ejercicios accesorios para damas y caballeros prendas en oro plata y acero níquel joyería y accesorios rochi está ubicada en la San Ignacio esquina Libertad número 79 contactos 809-580-4027 809-764-9225 joyería y accesorios rochi colmado heladería Peralta Tomas ahí están todos los rubros agrícolas de la mejor calidad en la mañana en la tarde en la noche además usted encuentra los artículos de la canasta familiar precios competitivos atenciones de Máximo Peralta y una red de empleados visítele o llámele al 809-382-2090 colmado heladería Peralta Tomas y esta vivienda que está a la venta mirela ahí completa está completa de un todo por dentro por fuera y un precio también muy asequible para usted calle primera mejoramiento social próximo al colmado Ufelia hable ahí con Dora Dora le atiende a ese número que está en pantalla que es el 829-795-0134 y ya entonces habla con ella se van al banco y esa es la casa que usted estaba buscando bien los camioneros los que cargan material de construcción los que cargan agregados están en una situación incómoda difícil por las tramas que impone medio ambiente el ministerio medio ambiente la dirección provincial de medio ambiente de Santiago Rodríguez las medidas para proteger el medio ambiente para proteger los bosques para proteger los ríos hay un sector que depende mucho de la arena el material y la prohibición tanto de mina como de ríos pero había también una prohibición de que un material que ya tenían acumulado medio ambiente se oponía a la venta me cuentan todavía cuando hablaron para el programa estaba esa disposición pero ya en horas de la tarde tarde noche me informaron que medio ambiente ha cedido para que salgan del material que tienen acumulado vamos a ver lo que nos dice uno de los afectados con esta medida tenemos aquí un impase con el asunto del medio ambiente nosotros tenemos acumulado un poco de arena que nos mandaron ellos mismos que acumularan porque sabíamos que el día 4 se cerraba el asunto de las minas entonces esa arena que nosotros tenemos no nos la quieren dejar cargar es un asunto interno de Santiago Rodríguez queremos resolverlo estamos en reuniones ahora a ver que podemos hacer con esto está prohibido sacar la arena de los ríos de los ríos nosotros estamos cuidando el río 100% pero la arena de depósito que tenemos ya con un permiso legal no nos la dejan cargar del depósito ¿ustedes están protestando ahora? claro porque tenemos cinco días ya que tenemos problemas todo el mundo tiene problemas con los compromisos que tenemos cada uno ¿cómo es su nombre? el área o peralta sí ellos estaban piqueteando pasivamente las oficinas de medio ambiente en Santiago Rodríguez en el área del parque municipal Don Juan Rosado se reunieron con la directora interina y bueno parece que llegaron a ciertos acuerdos sobre esa decisión la delincuencia por sus fueros desaprehensivos desmantelaron colmado se llevaron todo de este colmado Ventura en Ato Nuevo Mao gracias a Yoedi envía la información acabaron con todo se llevaron todo ¿qué se llevaron? ah no se llevaron de todo ron arroz aceite patadientes jabón leche canesio de todo todo lo que pudieron llevar se lo llevaron y dinero en plata la tarjeta ellos ahí donde están es la primera vez que esto pasa aquí ¿cuánto estaba logrado ese robo que le decían ustedes? como entre ciento y pico lo que ellos llevaron ¿cómo logran ellos penetrar aquí a...? abrieron esa puerta le hicieron un hoyo a la puerta pues donde estaba la cerradura entonces abrieron la cerradura por ahí porque ellos se hubiera patrulla no pasara eso ¿cómo se dan cuenta ustedes que habían penetrado aquí el negocio? ¿de cómo me di cuenta? cuando vine a abrir por la mañana porque yo mire vamos a dormir ahí esa es la medida de mi mamá pero yo vivo más para arriba pero yo duermo con ella pues ya está enfermo y yo duermo con ella pues yo no sentí nada nada sentí parece que yo la tirando y media era uno se ve me dice el hijo mío que eso fue dándole con un martillo que ellos pudieron romper y eso y yo me dijo tú no puedes entrar aquí pues aquí no hay patrulla de noche no hay patrulla de noche en esta zona eso es patrulla los ladrones los ladrones patrullan de noche esos son los que patrullan de noche aquí los ladrones eso es todo lo que ¿cómo se mató esto aquí? esto nuevo en otro hecho delictivo otro hecho delincuencial natividad de Jesús Jiménez lamentablemente le quitaron la vida de un disparo luego de haberlo amordazado le quitaron la vida mientras se encontraba de sereno en la planta de gas transpesa gas ubicada en Jaegón laguna salada los individuos penetraron lo amordazaron le dieron un disparo se llevaron todo de la planta de gas la salida de aquí iba a joder y con fuego uno le decía que le dara esta guaya ustedes siempre le aconsejaron a él que le dejar ahí entonces ya él tenía como 5 años laburando había vendido unos marranitos estaba haciendo coñado un hito de 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 ¿Qué ha sucedido en las familias de Recoveto? ¿Qué ha sucedido en el día de hoy? Si dieron, lo vean de Amarao o la cámara ya está buena ¿Te habían visto? Espero que podamos decir así ¿El nombre de él cuál era? Natividad de Jesús Jiménez Se trata del Señor Natividad de Jesús Jiménez de aproximadamente 50 años el cual era sereno de esta planta de gas donde penetraron le dieron heridas de arma de fuego lo abordazaron sustrajeron algunos elementos de la empresa que no vamos a reservar hasta el momento para la investigación y ya hemos hecho las indagatorias del lugar a los fines de determinar realmente los responsables de este hecho En Dajabón miren lo que pasó con este fiscal el fiscal Jacobo Morel Jacobo se encontró con un individuo de nombre Chicho Cartera un apodo Chicho Cartera se encontró agrediendo a unas personas parece que me dio se resolvió el problema ah pero él lo encontró en otro lugar tratando de agredir con un arma blanca a un adolescente bueno el fiscal intervino le pidió el arma a este individuo se negó y trató de agredir al fiscal el fiscal andaba con su seguridad tanto el fiscal como su seguridad tenían sus armas de reglamento a mano para cualquier actitud pero fue después de mucho luchar y un amigo le decía Chicho pero dame el cuchillo suelta el cuchillo suelta eso tú estás loco bueno finalmente como verán ustedes en pantalla Chicho entregó el cuchillo a su amigo el fiscal trató de agredirlo y fue una lucha una lucha campante para poder detenerlo veamos la información desde Dajabón Dile que mande la patrulla Dile que mande la patrulla Dile oye Dile que mande ahí o que yo vende ahí ya eso era todo mi hijo tú no ves Nino, 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 Nino agárralo ven ya nadie esta parte de la patrulla ahora ciérrame ahí esa puerta ven que mande la patrulla siérrame ahí la visita que mande la patrulla que mande la patrulla que mande la patrulla te impulsas te impulsas suelta la impulsas suelta la impulsas suelta la suelta la que mande la patrulla con la patrulla se le da se le da te le digo dentro de una patrulla Los tiempos avanzan, las empresas también. Cuando un pueblo aclama, se escucha. El pueblo dijo ya, comercial El Príncipe, en grande va. Gran lanzamiento, el pueblo entero monteo. Y ahora, lo mejor, en carros, jipetas, camiones, camionetas, motores, patolas y más. Conviendo, para que te lo lleves todo, fiao, y sin inicial. Sí, sin inicial. Así como lo oyes, dale pa' acá, en nuestro nuevo y gran dealer, en Santiago Rodríguez, calle Próceres de la Restauración. Indiscutible, como nosotros nadie. Contacto 809-580-4040 y 809-580-2323. Colmado Almacén Cabrera. Mercancías siempre frescas. Atenciones de un experimentado personal, encabezado por Torito Cabrera. Está ubicado en la próceres de la Restauración, área del mercado público, donde se celebra la Feria de los Sábados. Hágale una visita, llámele al 809-580-2066, Colmado Almacén Cabrera. Papelería P y C. Útiles escolares. Suministro de oficinas. Detalles decorativos. Próceres de la Restauración Esquina José Cabrera, frente a la Escuela Profesora Ana Pagina Hidalgo, con teléfono 829-929-5599. Hable con Cesarina Vidal, administradora. Muy cerca de usted está Papelería P y C, en el mismo centro de la ciudad. D.I.R. Comunicaciones, tu tienda de celulares. Ahora está junto a Prendas Clean, con super ofertas. Celulares desde 499 pesos en adelante. Desbloqueados con todas las compañías telefónicas. Especial de forros para móviles, sin importar el modelo y la marca. También para tablet, desde 50 pesos en adelante. Esto en D.I.R. Comunicaciones, en nuestro nuevo local. Junto a Prendas Clean, en Calle Libertad, Plaza Bourdieu, próximo al mercado de Sabanita, Santiago Rodríguez. En Prendas Clean, tenemos lavandería, sastrería, tienda de ropas y calzados, con servicio a domicilio, llamando al teléfono 809-382-0524. Dos empresas en un mismo local. D.I.R. Comunicaciones, con las mejores ofertas en celulares y Prendas Clean. Sastrería y lavandería, entregando tu ropa el mismo día. A la familia siempre la unen valores que las llevan a un mejor futuro. Los niños queremos crecer. Los jóvenes, mi pana, queremos avanzar. Y los adultos, un futuro garantizado. Ven a sembrar tu bienestar en la cooperativa Mamoncito. Porque llegó la familia del ahorro. Si aún no la tienes, abre tu cuenta, ahorra mismo. Y los nuevos socios también encontrarán su futuro seguro en el ahorro. Somos la familia del ahorro, Cosmán. Juntos construimos un futuro mucho mejor. Esta es la temporada de la familia del ahorro, de la cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Farmacia Ananías. Premia mamá y monta a papá. Por cada 300 pesos que compres en Farmacia Ananías, de Sabaneta y Villa Los Almácicos, recibirás un boleto. Con el cual podrás participar en nuestra rifa y ganar para el Día de las Madres, nevera, estufa, lavadora y licuadora. Para el Día de los Padres, un motor CG 150. Farmacia Ananías. Premia a mamá y monta a papá. Aprovecha estas rifas para que ganes más. Farmacia Ananías. En Sabaneta, detrás del liceo secundario, librado Eugenio Beliar y en Villa Los Almácicos, frente a la estación Texaco. Devolviendo tu salud. Un mundo ferretero está a tu servicio. Ferretería, papo, madera criolla, americana, cemento, varilla, blog, efectos de plomería, electricidad. Ferretería, papo, tiene el zinc más barato. Pintura, vendemos todo entero y por pedazo. Ven a la más completa. Ferretería, papo. Con las atenciones de un especialista en la materia. El popular papo. Visítanos en la carretera Santiago Rodríguez-Mao, al lado del sindicato de choferes. Teléfono 809-580-9202. Con rápido servicio a domicilio. Ferretería, papo. La ferretería del pueblo. Ferretería, papo. Ahora con la fábrica de blog Don José en la comunidad de Guaná. Ferretería, papo. Ey, dame un rayadito el mega sorteo de Super Gato ahí. Oh. ¿Y por qué tú me das dos? Claro, es un sorteo dos por uno. ¿Cómo así? Mira, con este rayadito se puede ganar más de mil motores instantáneamente. Y con este boleto se llena, se deposita en la urna y sigue participando durante todo el año. Ganando más de mil motores los últimos domingos de cada mes en Divertido con Jochi. Ah, pues así sí. Y con motivo del 25 aniversario de AA Motors, el 21 de enero del 2018, la gran final, mil motores más. Compra tu rayadito en tu establecimiento favorito por tan solo 100 pesitos. Yo rayé y rayé, un motor me saqué y ataplaca caco y seguro me dien. Este es un proyecto de Opricale Proyectos. Bien, al regreso, la verdad es que estamos a la vuelta de la esquina de un acontecimiento que puede constituirse en estremecedor y además puede tener repercusiones más allá de sus límites. Es el caso Venezuela. Venezuela está que arde. Hoy, desconocidos, encapuchados, incendiaron la oficina del Poder Judicial y de un banco privado en el este de Caracas. Había una especie de manifestación de la oposición venezolana, encapuchados, penetraron al área, miembros de una policía especial lanzaron algunos disparos de balas de goma, pero los manifestantes no hicieron caso a esto, penetraron a las oficinas del Poder Judicial y de un banco privado incendiándolo. Los mobiliarios los utilizaron para avivar las llamas y hay una verdadera destrucción. Solo se conoce esto, hasta el momento no se sabe, las víctimas, los apresados, pero la verdad es que es una situación sumamente difícil la que está pasando en Venezuela. Tribunal Supremo Venezolano, eso puede repercutir en cualquier momento un estallido en Venezuela y esto tiene repercusiones negativas a todo nivel. Cualquier país puede resultar gravemente afectado con lo que pueda pasar en Venezuela. Pasando a otro tema, los dirigentes que se disputan el control en el Partido Reformista Social Cristiano, celebraron reuniones paralelas este domingo. Una encabezada por Federico Antunvalle y Ramón Rogelio Genao, presidente y secretario general de la organización. La otra por el presidente en funciones, el diputado Víctor Bisonó Ito, el secretario de la organización, Miguel Bogart, y el senador de San Pedro de Macorís, por San Pedro de Macorís, José Jacín Frappier. O sea, en el mes de enero, las actuales autoridades del Partido Reformista ya cesan, hay que elegir nuevas autoridades, y estos grupos dentro del Partido Reformista se mantienen en pugna en vez de buscar un aspecto de unidad, coyunturas especiales que hay en estos momentos para que un partido renazca, surja con fuerza. Entonces, no, lo que trabajan es, se preparan para individualmente ocupar las posiciones del Partido Reformista Social Cristiano. La comisión ejecutiva del Partido Reformista está compuesta por 864 miembros, la comisión política por 300 miembros, el directorio provincial por 60 miembros, y están convocando asambleas para elegir las nuevas autoridades por 4 años. Las actuales autoridades cumplen su periodo en enero del 2018. El Partido Reformista Social Cristiano, que fue fundado en 1964, Balaguer ocupó la presidencia 6 veces por el Partido del Gallo Colorado. Vamos a ver cómo se expresan los dirigentes del Partido Reformista ante esta situación. Vamos a empezar con José González, que dice que alrededor de 200 miembros han sido expulsados del Partido Reformista. El corteo se ha sido expulsado alrededor de 200 miembros, y algo más de la comisión ejecutiva. Estos son los nombres que han depositado, que después va a haber un corteo. Entonces se va a haber, en toda esta casa depositada, se va a formar una comisión para que vaya la Junta a aceptarnos, a verificar quiénes votaron la Asamblea del 14. ¿Quiénes votaron? Porque según el estatuto del artículo quinto, el librito colorado, el artículo quinto, el transitorio, el capítulo quinto, dice, tercera moción. La próxima asamblea ordinaria se llevará a cabo con el padrón depositado en la Junta Central Electoral, con una cantidad de 2.155 miembros. Vamos a escuchar a Quique, a Quique Antún, vamos a escuchar a este dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, presidente de la organización. Olvídese de eso, que nosotros lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Cada quien coge su ruta y el partido tiene la mayoría aquí haciéndolo. Este es un partido en la búsqueda del poder, ni de empleo, ni de cargos, ni de convivencia con el gobierno. Un partido en la ruta de ser opositores para buscar el poder en el gobierno. Y que las personas que fueron expulsadas del partido, ellos lo reintegraron. Por lo más, este es el partido. Dirigente del PRSC, Quique Antún. Entonces el presidente del Partido Reformista, José Jacín Flapier, exclama unidad. Nunca hemos dicho que no a ningún grupo. Nosotros entendemos que el Partido Reformista es un solo grupo y seguiremos siendo un solo grupo. Y nosotros no creemos en sacar a nadie del partido. Nosotros creemos en integrar a todos los reformistas al partido. Entonces, hay una corriente fuerte dentro del país de que el Partido Reformista vuelva a tomar su posición que tenía antiguamente. Yo creo que el resultado de eso es lo que estamos viendo en el día de hoy en la reunión de la Comisión Ejecutiva, donde masivamente está la familia reformista. Yo te puedo hablar por mí mismo. Yo aspiraba en el 2014 a ser presidente del partido y lamentablemente no pude ser presidente del partido. Y a la semana estaba integrado con Quique, que fue electo presidente del partido. Así esperamos también que cuando Quique termine su mandato en enero, pues él se integre también a los trabajos del Partido Reformista como reformista que él es. Y esto, viso o no, dice que aún no hay división, sino deseo de depuración y renovación en el PRSC. Pero esta diferencia lo que nos van a llevar es a tener diferentes propuestas en la asamblea que se va a celebrar el 17 de septiembre próximo. La familia reformista tiene que fortalecerse, tiene que unirse. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a hablar de los problemas que tiene la nación. Tenemos que hablar de las soluciones a los problemas que tiene la nación. Y debemos de comenzar a hablar de alternativas de poder. En una república dominicana donde los jóvenes quieren quedarse aquí, quieren trabajar. Y en eso está José Jacín. Estamos todos los que ustedes ven, que hemos hecho este esfuerzo hoy, a sabienda de que es un mensaje claro, de que el Partido Reformista está vivo. Podrá haber una situación de propuesta diferente. Pero eso quiere decir que el Partido Reformista se quiere fortalecer y quiere salir a la calle a trabajar. Viste tu casa de lujo y calidad al precio que puedes pagar. Cerámicas desde 240 pesos. Inodoros desde 2,500 pesos. Cabinas de baño desde 7,500 pesos. Accesorios de baño, 900 pesos. Mezcladora para bañera, 1,500 pesos. Mezcladora para lavamanos, 900 pesos. Ya llegó a toda la ciudad de Mao. Serimas, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Calle Duarte, Esquina Sánchez, 809-572-8866. Los tiempos avanzan. Las empresas también. Cuando un pueblo aclama, se escucha. El pueblo dijo ya. Comercial El Príncipe, en grande va. Gran lanzamiento. El pueblo entero montado. Y ahora, lo mejor. En carros, jipetas, camiones, camionetas, motores, patolas y más. Grompiendo. Para que te lo lleves todo. Y sin inicial. Sí. Sin inicial. Así como lo oyes. Dale pa' acá en nuestro nuevo y gran dealer. En Santiago Rodríguez, calle Próceres de la Restauración. Indiscutible. Como nosotros, nadie. Contacto 809-580-4040. Y 809-580-2323. Ey, dame un rayadito el mega sorteo de Super Gato ahí. Oh. ¿Y por qué tú me das dos? Claro, es un sorteo dos por uno. ¿Cómo así? Mira, con este rayadito se puede ganar más de mil motores instantáneamente. Y con este boleto, se llena, se deposita en la urna y sigue participando durante todo el año. Ganando más de mil motores los últimos domingos de cada mes en Divertido con Jochi. Ah, pues sí, sí. Y con motivo del 25 aniversario de AA Motors, el 21 de enero del 2018, la gran final. Mil motores más. Compra tu rayadito en tu establecimiento favorito por tan solo 100 pesitos. Yo rayé y rayé, un motor me saqué. Y ataplaca caco y seguro me dien. Este es un proyecto de Opricale Proyectos. En construcción, para tu cocina, piso, baño u oficina, ya no tienes que salir de tu pueblo. Ceramicentro Los Maestros, el más grande concepto de cerámica y porcelanato. Porque somos importadores. Ceramicentro Los Maestros, importadora de cerámica y porcelanato. Brindándote facilidades y siempre grandes especiales con los mejores precios. Ceramicentro Los Maestros, aquí mismo, cerca de ti. Visítanos en el kilómetro 1, carretera Santiago Rodríguez-Mao, al lado de la Escuela Los Tomines. Ahí te esperan Tollo Piso y Gustavo Peña, Los Maestros. Para más información, llamar a los teléfonos 809-399-7467 y 829-920-4474. Ceramicentro Los Maestros, calidad y belleza terminada. Miren señores, la verdad es que nada le aporta más víctimas, más muertes a la República Dominicana que los accidentes en motocicletas. Esa es la pura verdad. Es un desastre. Es una carnicería a nivel nacional lo que hay con relación a los accidentes que están envueltos las motocicletas. Llegué en este accidente. Esto pasó en La Vega. Vamos a ver, verán ustedes a continuación. Esto pasó en La Vega, el fin de semana. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo. Eso pasó en La Vega, el fin de semana. Ese joven fue identificado como el estudiante Daniel Sánchez, quien falleció cuando fue trasladado al hospital Dr. Luis Manuel Morillos King, de La Vega. Y esto de verdad que hay que buscarle una salida, hay que poner un control a la situación de las motocicletas en las vías públicas. Muy lamentable. Un estudiante perdió la vida en el fin de semana, que suma a los tantos que perdieron la vida fruto de accidentes por motocicletas. Vamos a despedir el programa, esta emisión la vamos a despedir a un toque político, si se quiere. Hoy fueron trasladados a las diferentes cárceles, sobre todo a Rafael, a los acusados, o mejor dicho, los sentenciados, por los sobornos de Odebrecht, los que le conocieron medidas de coerción, exceptuando a Ángel Rondón, que aún todavía no había sido trasladado, por una situación que se da, que buscan algunas alternativas para no llevarlo a la cárcel de la victoria. Pero bueno, tenemos una información, de acuerdo a algo publicado por el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, expresidente del Senado de la República, Rafael Alburquerque, esta información dice que está quillado con su organización política, con el PRM, por la defensa a los imputados sobre el caso Odebrecht. Con esta despedimos, agradecemos a ustedes que nos acompañan, les prometemos que mañana volveremos a estar juntos con una nueva emisión, a las 10 por el 10, el programa de las primicias, por Tele10, de Telecable Sabaneta y SabanetaSR.com. Buenas noches. Con el Partido Revolucionario Moderno, por defensa a imputados. Santo Domingo, República Dominicana, extraído de la cuenta de Facebook del ingeniero Ramón Alburquerque, en fecha 10 de junio de 2016, transcribimos in extenso el parecer del dirigente PRMista en cuanto a la defensa de los inculpados en el caso Odebrecht de esa organización política. A continuación el escrito de Alburquerque. ¿PRM no debe asumir defensa de inculpados institucionalmente? Por Ramón Alburquerque. No se trata de que el PRM abandone los compañeros inculpados sino de que no marque su joven vida con acusaciones de corrupción por actos cometidos mucho antes de su nacimiento. El PRM puede y debe designarle abogados a los inculpados, y ya lo hizo, para ayudarles en sus defensas como acto solidario, y darles calor a familias. Pero eso es distinto a que asuma la inocencia de los inculpados de manera institucional, simplemente, porque si resultan uno o más condenados también lo sería el PRM, eso es un error estratégico de niño que comete con gran ingenuidad su dirección, con mi expresa exclusión, por eso lo ratifico públicamente. En República Dominicana como en todo país solo hay un poder judicial, una única administración de justicia constitucional, cuyas decisiones estamos obligados a acatar por el imperio del poder represivo legitimado. Actualmente ese poder judicial lo manipula el PLD, pero esa circunstancia no invalida sus sentencias. En el mundo entero se comenta que en República Dominicana se abrieron los juicios contra los sobornados de Odebrecht, pero nunca se dice que sus resultados serán nulos porque el poder judicial está parcializadas, en las manos corruptas del PLD, que descaradamente excluye los sospechosos principales de los actos de soborno. Esto significa que las sentencias serán válidas nos gusten o no, entonces, ¿para qué forzar que el PRM asume defensas de manera institucional? En verdad deseo que los compañeros sean inocentes, pero no podría evitar que alguno fuera responsable de errores y comisiones delictuosas. Las responsabilidades penales son rigurosamente personales. Repito, es absurdo que la defensa sea asumida por partido político y menos por el PRM. Los partidos son asociaciones de decencia, honestidad, cumplimiento a las leyes y buenas costumbres. Por tanto, son entes impersonales, que deben flotar sobre las debilidades humanas, como limpiarán al PRM los dirigentes que votaron en los organismos, por esa decisión desastrosa y hasta tonta. La nueva esperanza nacional, que debería ser el PRM. ¿Cómo lo harán? El estratega político de nivel siempre hace análisis de sorpresas ante cada situación planteada, para descartar las opciones peligrosas o temerarias. Y obviamente, una opción a descartar, es que el PRM asuma responsabilidades que le son ajenas, porque le salpican de corrupción afectando su futuro como alternativa de poder. Esta es mi posición, la presento públicamente, de manera frontal como he sido siempre, como es la historia, que no es condenada. Fuente. Cuenta de Facebook del ingeniero Ramón Alburquerque de fecha 10 de junio del 2016. Estás viendo TV10. Amanece un nuevo día, nueva oportunidad. Tenemos todos un sueño, una meta que alcanzar. ¡Como sea!